Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal novelas new, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Estoy haciendo un video en American Comics y empiezo como Darkestrange. Capítulo 71 ¿Qué deberíamos hacer a continuación? Magneto hizo una pregunta que silenció a todos. Todo es culpa mía. Si no fuera por mi arrogancia, Apocalipsis no habría encontrado la academia. En este momento, también podría usar el dispositivo de fortalecimiento de ondas cerebrales para ayudar a Bran a luchar, al menos podría interferir con los pensamientos de Apocalipsis. En lugar de no poder ayudarlo ahora. El débil profesor se golpeó la pierna con el puño en señal de arrepentimiento. Varios estudiantes y Ang no hablaron. Aunque la intención original del profesor era intentar no dejar que los estudiantes de la academia lucharan a muerte por enemigos que él pudiera resolver, también era un hecho que su exceso de confianza en su capacidad hizo que el plan original para luchar contra Apocalipsis colapsara. Johnny y Scott estaban abatidos. Susan miró la luz plateada en su mano, odió su debilidad y las lágrimas llenaron sus ojos. Wanda, que estaba acurrucada en un rincón con las rodillas abrazadas y parecía aburrida, de repente puso los ojos en blanco y dejó caer la cabeza débilmente, como si hubiera caído completamente en el autismo. Johnny, que estaba de pie frente a Wanda, levantó los párpados y miró a Wanda, sin prestar mucha atención a su anormalidad. Aunque Ang Lan se ha convertido en novio y novia de la gentil y alegre Susan en la academia, como el único estudiante que ha estado dispuesto a acercarse a la bruja escarlata desde la infancia, la posición de Ang Lan en el corazón de Wanda también es bien conocida. Sus sentimientos por Ang Lan también son conocidos por casi todos en la academia, pero el complejo de inferioridad causado por su experiencia de ser excluida de los demás desde la infancia hace que no se atreva a expresar este sentimiento frente a Ang Lan abiertamente. Como una de las personas más cercanas a Ang Lan, Hongli puede ver estas situaciones claramente como un espectador, y también sabe que en este momento las preocupaciones y ansiedad de Wanda pueden no ser menores que las suyas. Hay otras personas que notaron las acciones de Wanda como Hongli, pero ahora el corazón de todos está lleno de frustración y ansiedad, y nadie pensará demasiado. Después de un silencio, Charles volvió a hablar, pero le preguntó a su viejo amigo, Eric, la forma en que manipulaste el geomagnetismo antes también puede causar un gran poder destructivo. ¿Puedes ayudar a Ang Lan de esa manera? Magneto negó con la cabeza y dijo, lo siento, Charles, no puedo hacerlo. He manipulado el geomagnetismo antes, que en realidad fue solo una simple guía y alteración del campo magnético original de la Tierra, pero no puedo controlar qué tipo de consecuencias causará. Por ejemplo, la forma en que induje el geomagnetismo es como si una persona usara explosivos para hacer estallar la presa y liberar el agua que está dentro, pero no puedo controlar la dirección en la que fluirá el agua después de salir de la presa. No puedo controlar el agua para ahogar a los malos y evitar a los buenos. La voz impotente de Magneto bajó, e incluso el profesor guardó silencio. Al momento siguiente, sonó la voz en off del observador, que había estado en silencio durante mucho tiempo. Ang Lan, que creció en un ambiente cómodo, inevitablemente cayó en desventaja al enfrentarse a Apocalipsis, que había vivido durante decenas de miles de años y tenía una experiencia de combate y fuerza casi perfectas. El destino de miles de millones de seres humanos y de toda la vida en este planeta ha llegado al borde del abismo en este momento. En ese momento, una existencia del otro mundo decidió unirse a la batalla. Antes de que terminara la voz en off del observador, la pantalla se acercó a Wanda, que estaba acurrucada en un rincón. Al momento siguiente, la pantalla saltó. En un mundo completamente blanco, Wanda abrió de repente los ojos. ¿No estoy al borde del campo de batalla donde Anlan y Apocalipsis están luchando? ¿Dónde está esto? Wanda miró a su alrededor, luego bajó la cabeza y descubrió que se había vuelto a poner la ropa que normalmente usaba en la academia, no el uniforme de combate que usaba antes de ir con Eji. ¿Este es tu mundo espiritual? ¿También es tu sueño? Una voz vaga sonó en el espacio blanco puro. ¿Mi mundo espiritual? ¿Sueño? Wanda frunció el ceño confundida y, al momento siguiente, una niebla carmesí surgió del borde del espacio en blanco puro, creció rápidamente y finalmente se reunió frente a Wanda. Una palma blanca se extendió desde la niebla y la agitó suavemente para dispersar la niebla carmesí. Una figura que se parecía casi a Wanda, pero parecía más madura y hermosa, salió y se acercó a ella. ¿Quién eres? Wanda mostró una mirada sorprendida y alerta. La niebla carmesí que surgía era obviamente muy similar a su habilidad, pero la persona que apareció frente a ella tenía un temperamento completamente diferente al de ella. La figura llevaba un vestido carmesí precioso con runas complejas y una hermosa corona hueca carmesí. Todo el cuerpo estaba lleno de un aura noble y segura, pero había malicia en los ojos cuando la miraban. ¿Eres, mi hermana? Wanda solo pudo llegar a esta conclusión. Después de todo, la persona frente a ella tenía una habilidad similar y una apariencia similar a la de ella, pero parecía más madura que ella. No, yo soy tú, Wanda Maximoff. La versión madura de Wanda levantó sus labios en una sonrisa malvada. No entiendo. Wanda negó con la cabeza. Yo soy tú, de un universo paralelo. ¿Deberías entender lo que es un universo paralelo, no? Preguntó la versión madura de Wanda. He oído hablar de esto. Wanda preguntó. Entonces, ¿cómo llegaste aquí? ¿Y por qué viniste? La sonrisa malvada en el rostro de la versión madura de Wanda se desvaneció repentinamente. Déjame contarte una historia. He vivido en la guerra en Sokovia desde que era niña. Cuando tenía siete años, de repente comencé a tener un sueño extraño. En el sueño, yo era huérfana. Una mujer llamada me sacó de Sokovia. Raben y fui a un lugar llamado Academia Javier para jóvenes superdotados. Allí conocí a un muchacho llamado Anlan. No era como otras personas que me alejaban, me temían y me aislaban. Me acompañaba cuando me sentía sola y me consolaba cuando me hacían daño, los ojos de Wanda se movieron, pero no dijo nada y escuchó en silencio. Ese chico es como el sol que ilumina mi vida. Y yo también estoy viviendo feliz entre los estudiantes con su compañía, creciendo lentamente y versión madura Wanda suspiró. Pero, todo eso es solo un sueño después de todo, cada vez que me despierto, mis lágrimas mojarán la almohada. En realidad, todavía vivo en ese país devastado por la guerra, afortunadamente, Pietro está conmigo, así que no me vuelvo loco por la enorme cantidad de contraste. ¿Quién es Pedro? Wanda preguntó con el ceño fruncido. Mi, o nuestro hermano dijo la versión madura de Wanda con naturalidad, y luego continuó contando su historia. Cuando crecí, conocí a mi maestra, una bruja llamada Agatha, quien me enseñó a dominar mi propio poder mágico de origen. También aprendí mucho de ella sobre hechizos, especialmente la magia de predecir el futuro. Porque quiero encuentra al chico de mi sueño. ¿Lo lograste? Wanda no pudo evitar preguntar. Fallé. En mi universo, él no existía en absoluto, la versión madura de Wanda dijo lentamente. Luego pasé por muchas cosas, Pietro murió bajo el arma de Ultrón, un robot creado por Tony Stark, para salvar a la gente. Mi maestra Agatha quería devorarme para obtener mi poder mágico de origen, cuando maté a Agatha y obtuve el libro oscuro en su colección, después de leer el conocimiento anterior, finalmente entendí que el sueño que había tenido intermitentemente durante más de diez años no era un falso consuelo generado por mi deseo de seguridad. Fue la experiencia de vida real de otro universo paralelo, que se sincronizó con mi alma por alguna coincidencia. Así que comencé a caminar en sueños para viajar con mi espíritu a un universo paralelo tras otro. Encuentra la fuente de mi sueño. En este punto, el tono de la versión madura de Wanda gradualmente se volvió un poco agudo. Luego de viajar a través de cientos de universos paralelos y usar el poder mágico de origen para deducir el destino de cientos de universos paralelos, llegué a una triste conclusión. ¿Qué conclusión? Cada universo Wanda, casi todos tienen el mismo destino. Solo hay dolor y odio en mi vida. Al final, incluso yo moriré en soledad y arrepentimiento, como si este fuera nuestro destino en todos los universos. Hasta que viajé a través de cientos de universos paralelos y finalmente te encontré, la versión madura de Wanda miró a la joven de enfrente, bajó los ojos para ocultar los celos y la malicia en sus ojos, y continuó. Vi al niño que creció conmigo en mis sueños a través de tus ojos. La única luz que queda ahora en mi miserable vida. Wanda abrió la boca y miró la versión madura de sí misma, sin saber qué decir. Deduje tu destino, vi tu vida pasada y completé los fragmentos faltantes en mis sueños, también vi tu futuro. Al escuchar esto, Wanda, que estaba preocupada por la batalla entre Anlan y Apocalipsis, se apresuró a preguntar. ¿Entonces puedes ver el futuro, Anlan todavía está allí en el futuro? ¿Ganó la batalla con Apocalipsis? Wanda en versión madura dijo a la ligera. El futuro no es inmutable, pero al menos en el futuro que vi, él ganó con dificultad y salvó este mundo que debería haber sido destruido y a los que deberían haber muerto, Apocalipsis 4 Editores 1. Cuando vi al escritor abrir el primer capítulo de la novela, escuché a uno de los cuatro editores decir con voz atronadora. Vamos. Mire y vi un caballo blanco, y el editor en el caballo sostenía un arco, y le dieron un látigo, y salió y te pidió que escribieras y escribieras de nuevo. Capítulo 72 Genial. Sabía que Lan definitivamente podría derrotar a Apocalipsis. Es el más fuerte. Wanda sonrió aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Pero él mismo pagó el precio de su vida por ello. La sonrisa de Wanda se congeló en su rostro y el miedo apareció gradualmente en sus ojos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo morir Lan? ¿Me estás mintiendo, verdad? Pronto, el rostro de Wanda reapareció con vigilancia y resistencia. Debes estar mintiéndome. El poder de Lan es extremadamente fuerte y la defensa de Lan es aún más perfecta. No hay nada en este mundo que pueda lastimarlo. Debes estar mintiéndome. Como estás celoso de mi compañía con Lan desde que era un niño, viniste a mi mundo solo para arrebatármelo. No seas tonta, ¿crees que es tan fácil dejar que una persona cruce el universo? La versión madura de Wanda se burló. Incluso yo, que tengo el poder mágico del origen, puedo proyectar un rastro de espíritu a otros universos a través de la técnica de caminar en sueños registrada en el libro del Dios Oscuro. Vine por Lan, pero no quería llevármelo, sino salvarle la vida. Lo he perdido todo. No quiero perder la única luz que queda en mi corazón, 18. Quiero salvarlo. Wanda miró la versión seria y madura de sí misma frente a ella, sin saber si creer lo que decía, y se dio la vuelta inconscientemente. ¿Por qué debería creer que puedes salvarlo? Eres solo una proyección espiritual. Las comisuras de la boca de la versión madura de Wanda se curvaron, y luego recuperó su expresión sincera en un instante. Siempre que estés dispuesto a darme tu cuerpo, puedo ir al lugar donde él y Apocalipsis pelean y ayudar a Lan a derrotar a Apocalipsis. Wanda frunció el ceño, un poco decepcionada. Wanda, ¿sabes lo fuerte que es Lan? Con mi habilidad, ni siquiera puedo acercarme al campo de batalla, y mucho menos ayudarlo. Jeje, Wanda, no sabes lo poderoso que es tu potencial. La versión madura de Wanda se rió. ¿Crees que eres solo un mutante? ¿Crees que la energía carmesí que usas a diario es tu super habilidad mutante? No es así. Preguntó Wanda. Definitivamente no. La versión madura de Wanda extendió una mano y la niebla carmesí fluyó alrededor de sus dedos. Tú, o nuestro verdadero poder es Origin Magic Power, uno de los poderes mágicos más poderosos y antiguos del multiuniverso. Era que nos dio el dueño del libro oscuro, el dios de la magia negra, si toneste es un poder que puede alterar la realidad y crear todo. Lamentablemente no sabes cómo usarlo. Incluso lo temes y lo odias instintivamente, de modo que ni siquiera puedes ejercer una diezmilésima parte de su verdadero poder. Versión madura Wanda dijo. Pero si uso tu cuerpo, entonces incluso con la débil magia del caos en tu cuerpo, será suficiente para ayudar a Lan a derrotar a Weiki. Por último, juro en nombre del dios de la magia negra, Seaton, que en el futuro que vi, Lan murió en una batalla con Enzabanur. Y juro que no ocuparé tu cuerpo para siempre. Después de salvar a An Lan, devolveré el cuerpo y dejaré este universo. Después de ver a la versión madura de sí misma decir tantos secretos que no sabía, e incluso jurar por ello, Wanda finalmente creyó lo que dijo. Quizás esta versión madura de sí misma frente a ella realmente vino a salvar a Lan porque había experimentado demasiadas tragedias. Está bien, estoy dispuesta a prestarte mi cuerpo temporalmente, así que ¿qué debo hacer para que puedas controlar mi cuerpo? Con respecto a la seguridad de An Lan, Wanda tomó una decisión rápida. Siempre que estés de acuerdo, está bien. La versión madura de Wanda sonrió elegantemente, el dobladillo de su falda larga se movió ligeramente e innumerables nieblas carmesí se extendieron convirtiendo gradualmente todo el espacio en blanco en un carmesí cambiante. En la próxima batalla, podrás experimentarlo desde mi perspectiva. También podrás aprender cómo uso el poder mágico del origen. Wanda guardó silencio por un momento, mirando la versión madura de sí misma que poco a poco se estaba fusionando en la niebla, y susurró. Usa mi cuerpo tanto como quieras. Mientras puedas derrotar a Apocalipsis y mantener viva a Lan, no lo hará. No importa si mi cuerpo resulta herido o muere, versión madura Wanda se quedó en silencio por un momento, y luego su figura desapareció por completo en la niebla carmesí, dejando sólo una frase con una sonrisa. No te preocupes, no tengo la costumbre de alardear, y no seré tan ciegamente confiada como el profesor Javier, al momento siguiente, la pantalla cambió. En la esquina de la nave espacial, Wanda se estiró perezosamente, se puso de pie lentamente, abrió sus hermosos ojos y dos puntos de luz carmesí impresionantes se iluminaron en sus pupilas originalmente claras. La sensación de debilidad es realmente incómoda, los ojos de Wanda recorrieron a las personas en la nave espacial, y la mirada se detuvo en Magneto por un momento, lo que hizo que este último frunciera el ceño. No me gusta ese tipo de mirada, pequeña. Magneto no tolera a nadie cuando está de mal humor. Wanda enarcó las cejas, retrajo la mirada y se giró para encarar la pared de la nave espacial, donde apareció una puerta que se abría hacia afuera automáticamente. Al mirar la puerta de madera en la pared de la nave espacial que estaba llena de discordia, el rostro de Magneto cambió instantáneamente. Wanda, ¿a qué vas a salir? La batalla de Lan no es algo en lo que puedas interferir. Charles se dio cuenta de que algo andaba mal. Al ver las acciones de Wanda, adivinó instantáneamente lo que iba a hacer y no pudo evitar sentirse ansioso. Eric, deténla. Los ojos de Magneto se entrecerraron frente a su viejo amigo. Al momento siguiente, las cabañas de metal a su alrededor y bajo sus pies cobraron vida, convirtiéndose en metal líquido 340 que fluyó y se condensó en cadenas, y luego lo ataron. Magneto. Interrogación de apertura e interrogación de cierre e interrogación de cierre e interrogación de cierre. Al ver la operación de Magneto, Charles, que estaba en shock, no pudo evitar detenerse. Eric Tu, Wanda, que ya había salido de la cabina, giró la cabeza hacia un lado y el rabillo del ojo se posó en el profesor. Duerme, Charles Javier. Después de que las palabras cayeron, el cuerpo del profesor se relajó, su cabeza se inclinó y cayó en un sueño como el de un bebé. Las cuatro personas restantes en la cabina abrieron mucho los ojos, mirando al profesor dormido y a Magneto, que estaba atado con cadenas de metal y luchando, y no se atrevían a respirar. Aunque el poder de Wanda Bruja Escarlata en el pasado también era muy poderoso y aterrador, esta Wanda que reprimió al profesor y a Magneto con un revés era obviamente demasiado escandalosa. Sin embargo, después del pánico inicial, las cuatro personas se sintieron un poco más seguras. Con una Wanda así para ayudar, debería ser mucho más fácil lidiar con Apocalipsis con ellos dos, Apocalipsis 4 Editores 2. Cuando abrí el segundo capítulo, escuché al segundo editor decir, vamos. Entonces salió otro caballo, era rojo. Al editor a caballo se le dio el poder de eliminar la clasificación de la lista y hacer que las personas luchen entre sí, y también se le dio un cuchillo llamado revisión. Capítulo 73 Cuando el vídeo se reprodujo en la pantalla, hubo muchos comentarios del mundo exterior. Al principio, cuando vi a An-Lan y Apocalipsis peleando, y la aterradora escena de los dos peleando después de una larga pelea. Oh, Dios mío, este villano Apocalipsis es tan fuerte esta vez, y su poder de lucha no está al mismo nivel que el de los cuatro caballeros bajo su mando. No me extraña que se llame a sí mismo un dios. ¿No puede Lan vencerlo? Puede ser difícil, pero al final deberíamos poder ganar. Pero siento que este Apocalipsis realmente no tiene debilidades y es poderoso en todos los aspectos. Sí, el poder de Lan es tan fuerte que su visión térmica puede incluso cortar las pirámides directamente, pero no puede causar mucho daño a Apocalipsis, y este tipo se recupera muy rápidamente. Estoy sin palabras. Cuando An-Lan fue lanzado al suelo por Apocalipsis en el vídeo, e incluso una montaña gigante plateada fue convocada para reprimirlo. Maldita sea. La opresión de este movimiento es demasiado fuerte. Una enorme montaña cubre el cielo y el sol cae del cielo, cubriendo el mundo. Nunca había soñado con una escena tan aterradora. Oye, es un poco como si Sorcerer en el último vídeo Supreme Lan usara este movimiento para lidiar con Dark Supreme Lan, pero desafortunadamente Superman obviamente no era tan fuerte como Dark Suprema y fue reprimido. Eso no está bien, Superman no es muy rápido. ¿Por qué tuvo que resistirse? ¿No sería mejor esquivarlo? Porque una vez que lo esquive, la montaña golpeará el suelo directamente a una velocidad tan rápida, lo que al menos causará un área de destrucción de cientos de miles de kilómetros cuadrados. Me temo que nadie sobrevivirá en toda la cordillera polar. Superman vino con otros, Apocalipsis obviamente se enteró y está usando esto. Obligando a Superman a recibir el ataque. Cuando Han Lan fue presionada contra el suelo por la montaña gigante plateada en el vídeo, la explosión ilimitada y la onda de choque se extendieron, y la montaña gigante fue golpeada profundamente en el suelo por Apocalipsis, muchos espectadores que no podían ver a Han Lan estaban un poco en pánico. La gente comenzó a preocuparse si Superman Han Lan se vio obligado a soportar la presión de la montaña gigante y finalmente quedó exhausto y gravemente herido, y perdió su efectividad en el combate. Durante un tiempo, la velocidad de actualización de la información en Internet disminuyó mucho. Más tarde, cuando Magneto conducía la nave espacial para escapar con la gente, la nave espacial temblaba bajo la tormenta y la onda expansiva, lo que era aún más insoportable deber. Aunque no sea bueno decirlo, ¿en serio esta gente no está aquí para hundirnos? No puedo imaginar cómo esta gente enfrentará la crisis que destruirá el mundo en el Apocalipsis sin Lan. Charles, el único que podía ayudar a Lan, dio la cabeza por adelantado debido a su arrogancia. Ahora el amplificador de ondas cerebrales se ha ido y Lan tiene que cargarlo todo él solo. Maldita sea. No, ¿por qué siento que este Magneto simplemente está remando? Era tan increíble cuando estaba bajo Apocalipsis y desató un alboroto geomagnético que destruyó el mundo, pero ahora está conduciendo la nave para escapar y es tan inestable. Blacken es realmente 10 veces más fuerte y Shiba y es 7 puntos más débil, ¿verdad? No creo que se pueda culpar a Magneto por esto. No dijo que no podía controlar el geomagnetismo con precisión, sino que simplemente lo guiaba. Es relativamente simple crear un desastre, pero participar en la batalla le da a Superman la posibilidad de evitarlo, no puede hacer un control tan preciso. Cuando sonó la narración del observador, diciendo que el destino de la humanidad y de todas las cosas en la Tierra había llegado al borde del acantilado, a solo un paso del abismo, los corazones de los espectadores comenzaron a hundirse. Hasta que Wanda de repente se quedó dormida en el vídeo, su espíritu entró en un espacio en blanco puro y se vio a sí misma en otro universo paralelo, todos se sorprendieron de que Wanda en el universo paralelo pudiera viajar mentalmente a través del universo y lentamente dieron un suspiro de alivio. Habían adivinado que el vídeo no terminaría tan fácilmente, pero no esperaban que el punto de inflexión estuviera allí. Y con la conversación entre las dos Wandas en el vídeo, el público que se sintió aliviado no pudo evitar sentir lástima por las dos Wandas. Según la versión madura de Wanda, en los cientos de universos paralelos por los que viajó a través del sueño, casi todas las Wanda tuvieron un destino casi idéntico. Perder a sus padres cuando era niña, perder a su hermano cuando creció, querer venganza pero fallar, y finalmente morir sola con dolor y tristeza. Solo Wanda en este universo fue una excepción. Pero cuando la gente piensa en ello detenidamente, siente un escalofrío. Porque Wanda en este universo era huérfana desde pequeña, sin padres ni hermanos. Aunque más tarde fue enviada a la Academia Javier por Mystique Raven, pasó una infancia y juventud más feliz con la compañía de Anlan que Wanda en otros universos paralelos. Pero esto también la hace considerar a Anlan, quien creció con ella, como su persona más cercana y su apoyo espiritual. Según el destino futuro predicho por Wanda, que viajó a través del tiempo, Superman Anlan morirá en la batalla contra Apocalipsis. Aunque derrotó a Apocalipsis y salvó al mundo, también perdió la vida. En este caso, Wanda en este universo podría eventualmente tener el mismo destino que Wanda en otros universos. Primero, perderá a la persona que más ama, y quizás más tarde, su destino también será morir en dolor y soledad. Pero Wanda en el video muestra que no le importa su propio destino ni siquiera su propia vida. Su corazón está todo en Anlan. Incluso le dice a la versión madura de Wanda que puede usar su cuerpo tanto como quiera, siempre y cuando pueda salvar a Superman Anlan de la crisis de la muerte, incluso si el precio es su propia muerte. Esta determinación sorprendió a todos los que vieron el video y también hizo que aquellos que estuvieron involucrados en el video. La audiencia desde la perspectiva de Superman se inclinó a favor de ella. En el video, Wanda, que es un poco inferior y ni siquiera se atreve a confesarse con Anlan, lo ve reunirse con otros y solo anhela un poco de compañía insignificante, lo que hace que innumerables personas se sientan angustiadas. Ella no se atreve a confesárselo a Anlan porque le importa demasiado, por lo que no puede soportar ninguna variable que pueda afectar su relación. Pero también es por preocuparse demasiado que esta chica que no tiene el coraje de confesar puede dar su vida por Anlan sin dudarlo. En ese momento, su brillantez hizo que innumerables espectadores no pudieran evitar apoyarla en línea. An. Lan. Abre los ojos y mírala bien. Esta es la chica que mereces apreciar. ¿Por qué quieres a Gwen? ¿No es buena Wanda? Capítulo 74 Lan puede hundir su corazón en la oscuridad por la persona que ama, y Wanda está dispuesta a sacrificarse por la persona que ama. Esta es simplemente una pareja hecha en el cielo. Superman, no tienes corazón. ¿Qué clase de amor tienes con esa Susan? Mira a Wanda, te ha estado observando. ¿No se merece tu respuesta? Wanda. Uuuhu, mi Wanda. Anlan no te quiere, pero yo sí. También puedo acompañarte como él, Wanda. Wanda disparó de revés un poder mágico de origen al loco de arriba. Esta trama generó innumerables fanáticos de CP que esperan que Anlan y Wanda sean pareja. Lo pidieron frenéticamente en internet y, por cierto, mencionaron el incidente en el vídeo anterior donde el supremo oscuro Anlan resucitó a Gwen y Gwen gritó que se mantuviera alejado. Se dice que, a juzgar por la actuación, los sentimientos de Gwen por Arlan no son tan profundos en absoluto. Si Wanda se enfrentara a la misma situación, definitivamente reconocería a Anlan a la primera, en lugar de pensar que estaba teniendo una pesadilla o que la había secuestrado un monstruo. Esto también hizo que muchos espectadores a quienes les gustaba la pareja Anlan y Gwen se sintieran insatisfechos, y se defendieron, diciendo que aunque Wanda era lamentable y linda, solo Gwen era el verdadero amor de Anlan, y Wanda debería ser solo amiga. Las posiciones de ambas partes, más el grupo 267 de fanáticos de la pareja Anlan y Susan, lucharon hasta el borde del universo en internet, y la avenida fue aniquilada. Y esta trama solo trajo algunos sentimientos a la gente común, pero sorprendió mucho más a las personas en el vídeo. Padres perdidos en la infancia, hermano perdido cuando creció, venganza sin luchar, y finalmente murió en soledad y dolor, en el avión especial de su covía a Estados Unidos, Wanda murmuró el futuro que había dicho en el vídeo. Mientras leía, no pudo evitar pensar en el último vídeo del futuro, en el que su hermano Pietro salvó al robot que estaba en la mira de Aukeye y varios niños, y casi recibió un disparo. A primera vista, ella y Pietro no sintieron mucho, después de todo, ya tenían super habilidades de despertar en el vídeo, y Pietro incluso era un velocista, por lo que era imposible que le dispararan una bala. Sin embargo, cuando dieron esa parte, los hermanos todavía tenían un gran afecto por Anlan, quien invocó el portal para transferir las balas del robot. Después de todo, eso también fue una especie de ayuda. Pero ahora, Viar, al recordar la escena de ese momento, el corazón de Wanda no pudo evitar saltar. Ya sabes, Wanda, quien viajó por el universo en el vídeo, dijo que su hermano Pietro murió bajo el arma de Ultrón, el robot creado por Tony Stark. Y la bala transferida por el hechicero supremo Anlan en el último vídeo fue disparada por la duplicación del robot de Ultrón. En otras palabras, algo debe haber sucedido en ese momento, causando que Pietro no pudiera esquivar a tiempo al salvar a Aukeye y a varios niños. En otras palabras, si no fuera por el hechicero que estaba observando en secreto, el supremo Anlan tomó acción, por lo que lo más probable es que Pietro haya recibido un disparo mortal en ese momento. Pensando en el hecho de que el hechicero supremo Anlan sostiene el ojo de Agamotto, podría haber predicho la tragedia en el futuro así que de repente tomó acción en ese momento para transferir a Zijian. De esta manera toda la lógica está conectada. La razón por la que Wanda en varios universos paralelos tiene una vida miserable y solitaria es porque no han conocido a Anlan, la persona que puede cambiar su destino. Aunque Wanda en el vídeo anterior nunca había tratado con Anlan, conoció a Anlan, por lo que la tragedia de perder a su hermano cuando creció fue borrada de manera invisible. Y Wanda en este vídeo conoce a Anlan desde que era niña, por lo que tiene una infancia relativamente feliz y normal. Anlan es la clave para que el gran destino de los dos mundos se vuelva positivo. Después de pensarlo un rato, Wanda volvió la mirada hacia Pietro, que estaba sentado frente a ella. Ella ha experimentado el dolor de perder a sus padres a una edad temprana, y según lo que dijo en el vídeo, la próxima tragedia es perder a su hermano cuando crezca, y el punto clave es que Wanda mencionó en el vídeo que Pietro murió bajo el arma de Ultron. Ultron fue creado por Tony Stark, y sus padres murieron en la infancia a causa de los misiles fabricados por Stark. Esto obligó a Wanda a reconsiderar su vida con Pietro después de llegar a Estados Unidos. El plan original que ella y Pietro habían acordado era trabajar con Stark después de llegar a los Estados Unidos y, al mismo tiempo, usar su poder para brindar cierta protección a sus negativos. Pero ahora parece que Stark y su familia tienen una mala relación y no son un excelente paraguas. Si continúa con el plan original, Wanda teme que un día en el futuro, de repente, escuche la mala noticia de que Pietro murió accidentalmente en el trabajo. Pietro. Llamó Wanda suavemente. Pietro, que acababa de enterarse por el vídeo de que parecía tener una maldición de corta duración y que tal vez no viviría mucho, dudaba de su vida en ese momento. Levantó la cabeza al escuchar la voz de su hermana. ¿Qué pasa, Wanda? Cuando lleguemos a los Estados Unidos, busquemos a Lan. Wanda dijo con firmeza. Él te salvó la vida en el último vídeo. Creo que Lan Shizhou, quien en realidad se ha convertido en un mago, también puede cambiar tu destino. Pietro se rascó la cabeza y preguntó. No tengo ninguna objeción. En realidad, es un honor para mí ser amigo de Lan. Es más, no quiero morir tan pronto. Al menos quiero verte casarte y tener hijos. ¿Y tú qué vas a hacer? Wanda miró al cielo afuera a través de la ventana del avión en trance, pensó un rato y dijo. Quiero cambiar mi destino, quiero ser la mujer de Lan. ¿Ah? ¿No hay noticias de que Gwen parece vivir ahora en la casa de Lan? ¿Han confirmado su relación, verdad? Pietro estaba un poco nervioso. Son novios, no casados, y aunque estén casados, pueden divorciarse, dijo Wanda en tono débil. Pietro frunció el ceño. ¿Pero estás seguro de que puedes separarlos? ¿Por qué tengo que separarlos? ¿Por qué no puedo unirlos? Preguntó Wanda. Ah, esto. Aunque Estados Unidos se opone a la poligamia, es sólo una oposición verbal. El mormonismo es poligamia y Uta la apoya. No pretendo convertirme en el único amante de Lan. Ah, preguntó Pietro lentamente. ¿Cómo supiste esto? Capítulo 75 lo aprendí de internet. Wanda levantó su teléfono y había algunos comentarios sobre vídeos futuros en la pantalla. Alguien enumeró una propuesta de final feliz, le pidió a Ann Lan que se casara con Wanda, Susan y Gwen, dijo que nadie saldría lastimado y también brindó algunos conocimientos generales sobre el mormonismo y Uta. ¿Crees que esto es confiable? ¿Dejar que Ann Lan se case con todos ustedes? Pietro miró la escandalosa sugerencia en el teléfono de Wanda y no supo qué decir. No creo que esta sugerencia sea escandalosa. Wanda se mostró muy abierta. Desde el punto de vista más simple, en estos dos vídeos, la novia de Ann Lan cambió de Gwen a Susan. Y hay una persona que le gusta. Juan extendió las manos. De todos modos, definitivamente me rendiré. Como hombre con un fuerte sentido de autoestima, a Ann obviamente le resulta difícil ver a su amante en el vídeo casarse con otra persona en la realidad. Al final, definitivamente solo hay una manera, que es tenerlos a todos. Eso es demasiado injusto para ti, Pietro se sintió un poco desequilibrado. Después de todo, ya fuera su hermana Wanda o Gwen y Susan en el vídeo, todas eran bellezas de primera. ¿Cómo no iba a encontrarse con algo así? No solo no podría encontrar algo tan bueno, sino que también era probable que muriera joven. Wanda miró a su hermano y sonrió. Según mi destino original, al menos este asunto no es injusto para mí, al contrario, es mi suerte. Al salir de la nave espacial, Wanda empujó suavemente sus pies y voló hacia el cielo. Pasando a través de una nube de polvo tenue y brumosa, llegó al cielo, sus ojos se tornaron carmesí y vio el campo de batalla destrozado en la distancia. Sin prestar demasiada atención, Wanda retractó la vista y colocó sus manos sobre su pecho para formar marcas complejas. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. Pequeñas y brillantes rumas carmesí nacieron entre sus dedos, y luego volaron y cayeron sobre su uniforme de combate una por una. A medida que las runas continuaron fusionándose, el grillo carmesí en su cuerpo floreció gradualmente y, finalmente, toda la persona estuvo envuelta en una interminable magia del caos carmesí, convirtiéndose en un sol carmesí. Al momento siguiente la escena cambió. En el centro del campo de batalla destrozado, Apocalipsis pisó las montañas plateadas que se hundieron en la tierra y miró a lo lejos con una mirada pensativa. Los brillantes ojos blancos parecían ver a través del polvo que cubría el cielo y el sol, y vieron una existencia extraña. Apocalipsis frunció el ceño levemente y estaba a punto de hacer un movimiento cuando la montaña bajo sus pies tembló levemente. Un rayo escarlata penetró la montaña y lo golpeó directamente desde la posición bajo sus pies. Al momento siguiente, la montaña plateada rugió y una figura con uniforme de combate negro y azul surgió de repente de la montaña por el camino cortado y derretido por la visión térmica. El puño con poder infinito apuntó al rostro de Apocalipsis y lo golpeó. Apocalipsis retrajo su vista desde la distancia, y una capa de llamas ardientes se encendió en su cuerpo, bloqueando la visión térmica del exterior, y al mismo tiempo levantó su brazo para interceptar el puño de Anlan. En miles de reencarnaciones, he acumulado innumerables habilidades y experimentado innumerables batallas. Hace diez mil años, ya había perfeccionado mis habilidades al máximo en un entrenamiento riguroso. ¿Y tú? Apocalipsis intercambió algunos movimientos con Anlan lentamente, y el último golpe pasó por alto el bloqueo de Anlan y golpeó su cara, noqueándolo, creando un rastro claro del impacto del boom sónico en la arena oscura. Volando a mil metros de distancia, Anlan apenas estabilizó su cuerpo de nuevo, pero el ataque de Apocalipsis siguió, cada puñetazo y patada tenía gran poder. Las violentas consecuencias de los puños y pies de las dos personas intercambiados varias veces barrieron todas las cenizas y el polvo en un rango de miles de metros. Anlan pronto volvió a caer en desventaja y aprovechó la oportunidad para apuntar Apocalipsis y le roció un aliento helado en la cara. Sin embargo, Apocalipsis reaccionó muy rápidamente y las llamas a su alrededor se encendieron a altas temperaturas, neutralizando las bajas temperaturas en un abrir y cerrar de ojos. Los arcos morados en la parte superior de sus puños saltaron y cayeron sobre Anlan, provocando que se congelara ligeramente. Al momento siguiente, los ataques sucesivos lo arrojaron al suelo, creando un cráter de cientos de metros de largo como el bombardeo de un meteorito en la aterradora explosión. Perfeccioné mi habilidad en batallas brutales, ¿qué has hecho? Apocalipsis persiguió a Anlan, agarró la capa detrás de él y la agitó, arrojándolo al aire, y luego lo persiguió y lo atacó nuevamente. Estás jugando a las casitas en esa supuesta academia, desperdiciando tu habilidad. ¿Buscando flores? ¿Por qué tienes el coraje de pelear conmigo? ¿De dónde sacas el coraje para desafiarme? ¿De dónde sacas las calificaciones para detenerme? Los combos de Apocalipsis se sucedieron uno tras otro, bombardeando a Anlan. Frente a la poderosa ofensiva de Apocalipsis como un tsunami, junto con el rayo púrpura de Apocalipsis con una fuerte parálisis, Anlan casi no tuvo oportunidad de contraatacar, y solo pudo intentar parar y evitar algunos golpes. Sin embargo, Apocalipsis intentó bombardear a Anlan durante mucho tiempo. Después de mirar más de cerca, Anlan parecía avergonzado, pero no había heridas en su cara ni en su cuerpo ni siquiera un hematoma. Ni siquiera su peinado cambió. Su ropa no estaba rota, 0-141, 0-6-1, 18-6-1, 14-31-11. Este resultado casi burlón enfureció inmediatamente a Apocalipsis. Apocalipsis apretó los puños y luego sus manos tenían forma de garras, con afiladas espinas negras que se extendían desde la parte frontal de sus dedos. Luego cambió su estilo de lucha y lanzó otro ataque loco contra Anlan. Las garras bailaron imágenes residuales y el aire se rasgó para emitir un grito agudo. Sin embargo, cuando los puños y las garras de las dos personas chocaron, el crujiente sonido del hierro hizo que el rostro de Apocalipsis se volviera cada vez más feo. Morir. Apocalipsis rugió, y una capa de verde pálido cubrió las espinas negras de sus diez dedos, seguida de halos cían, rojo, azul y otros, y los músculos de la parte superior de su cuerpo se hincharon y sus manos también tenían cutículas gruesas, y atacó a Anlan de nuevo. Esta vez, el ataque a Anlan finalmente lo hizo gemir de dolor, pero Anlan no se rindió y Apocalipsis lo derribó una y otra vez, pero a medida que los dos peleaban, esta vez se hacía más largo. En la lucha constante, las habilidades de combate de Anlan se hacían más fuertes a una velocidad visible a simple vista, reduciendo rápidamente la brecha entre él y Apocalipsis. Bajo la brillante luz del sol, el rostro de Apocalipsis se puso pálido y comenzó a verse irritado. Tu poder está creciendo. ¿Por qué? Bang. Anlan atrapó el ataque furioso de Apocalipsis, aprovechó la falla y golpeó a Apocalipsis con un cabezazo, haciéndolo volar mareado, luego mostró una sonrisa algo aliviada. Porque tengo un amor infinito en mi corazón, también tengo un poder infinito. Este movimiento se llama amor infinito. Capítulo 76 ¿De qué tonterías estás hablando? Apocalipsis se estabilizó y rugió, abriendo la boca para expulsar un rayo de energía blanca ardiente y creciente para obligar a Anlan a retroceder. ¿Qué clase de término hipócrita es el amor? Solo el odio puede dar fuerza. Tu debilidad se debe a que tu odio no es suficiente. Los dos pelearon nuevamente, la colisión de fuerza y energía, y la colisión de energía, liberaron ondas de ondas de choque destructivas a los alrededores. Anlan rápidamente ganó experiencia en la batalla, ajustó sus movimientos y lentamente siguió el ritmo de Apocalipsis con la creciente fuerza bajo el sol. Las dos figuras se entrelazaron en el cielo, moviendo gradualmente el campo de batalla a una mayor altitud, más lejos del suelo, y llegaron a las nubes. La luz del sol aquí era más intensa y las consecuencias de la batalla entre los dos tuvieron menos impacto en el suelo. En cambio, las nubes rotas por la onda expansiva 337 se convirtieron en lluvia y cayeron. Se trajo un toque de fresco consuelo a la tierra sufriente. Después de una pelea, sintiendo los puños cada vez más pesados de Anlan, Apocalipsis, con sus ojos brillando con una luz blanca resplandeciente, de repente se dio cuenta de algo. —¡Te estás volviendo más fuerte al extraer energía del sol! —gritó Apocalipsis con incredulidad. Niño astuto. ¿Cómo puede el poder de la luz solar hacerte mucho más fuerte? Anlan permaneció en silencio y atacó aún más. Pero Apocalipsis, que había reaccionado, respondió de inmediato. Recibió una ronda de fuertes golpes de Anlan y agitó su mano hacia el cielo. Una profunda oscuridad extendió silenciosamente, como si una gruesa cortina bloqueara toda la luz del sol. Después, Apocalipsis recibió varios golpes más de Anlan. La sangre brotó de su nariz y casi se le derrumbó. Pero sonrió. Tu poder realmente se ha debilitado. Es hora de poner fin a esta batalla sin sentido, muchacho. Tu cuerpo se convertirá en mi trofeo. En la profunda oscuridad, Apocalipsis de repente estalló con un fuerte resplandor de energía. Las piezas restantes de la armadura que se habían roto hace mucho tiempo se desprendieron por completo de su cuerpo, y todo su cuerpo se llenó de una deslumbrante luz eléctrica púrpura. Después de entrar en un estado similar a la transformación, Apocalipsis comenzó a lanzar un feroz ataque contra Anlan, quien no podía brillar bajo el sol y cuya condición había empeorado mucho. Por un tiempo, la ofensiva y la defensa cambiaron, y Anlan volvió a caer en desventaja. En ese momento, de repente se escuchó un estallido de música de fondo apasionada. Junto con la canción de guerra, llegó un carmesí deslumbrante, que atravesó la cortina de oscuridad y se reflejó en los ojos de Anlan. Wanda. Al notar esa luz familiar, el rostro de Anlan cambió drásticamente en un instante, y no tuvo tiempo de pensar en por qué apareció en ese campo de batalla sobre el cielo. Wanda, no vengas. No te acerques aquí. Pero la luz carmesí no retrocedió ante las palabras de Anlan, sino que gradualmente se hizo más fuerte, sumergiendo la oscuridad en colores carmesí. Esas luces carmesí se condensaron y se transformaron en una figura esbelta. Llevaba un hermoso vestido carmesí, como la reina de la noche silenciosa, paso a paso saliendo de la oscuridad, con una larga falda carmesí volando detrás de ella, extremadamente hermosa. Apocalipsis atacó a Anlan con una serie de ataques violentos, pero justo cuando estaba a punto de caer al suelo, una luz carmesí se extendió y lo atrapó suavemente. Anlan, que estaba en desventaja y parecía avergonzado, levantó la cabeza y miró a la chica que se acercó a él con incredulidad. Wanda, ¿cómo pudiste? No, tú no eres Wanda. ¿Quién eres tú? Cuando los ojos de Anlan se encontraron con esos ojos llenos de afecto, emoción, deseo y fuerte posesividad, su expresión instantáneamente se volvió alerta. De hecho, soy Wanda, pero soy un poco diferente de la Wanda que conoces, Wanda agitó su mano suavemente y la luz carmesí que fluía de su cuerpo levantó a Anlan y lo llevó frente a ella. Wanda extendió un delicado dedo y tocó la frente de Anlan. Anlan frunció el ceño, pero al mirar el rostro frente a él que era exactamente la misma impresión de Wanda, y el afecto ardiente manifiesto en los ojos que hablaban, no pudo evitar dudar por un momento y no lo esquivó. Cuando las yemas de los dedos tocaron la frente, los cuerpos de las dos personas temblaron al mismo tiempo. Una imagen tras otra apareció rápidamente y Wanda transmitió la conversación entre los dos Wandas en el mundo espiritual a Anlan. En el momento en que los dos perdieron el conocimiento debido a la fusión espiritual, Apocalipsis, que se había detenido brevemente para mirar desde la distancia después de derribar a Anlan, de repente se iluminó sus ojos y lanzó un rayo de luz púrpura extremadamente ardiente hacia los dos. Wanda, que acababa de sentir la temperatura corporal real de Anlan y se sentía un poco intoxicada, tuvo un destello de intención asesina en sus ojos y apartó los ojos del rostro de Anlan y extendió una mano en la dirección del rayo de luz. Auge. Luces rojas y violetas destellaron al mismo tiempo, y Wanda fue empujada hacia atrás una gran distancia por el poderoso impacto. Todavía no se olvidó de agregar un escudo carmesía a Anlan, quien estaba un poco aturdido después de recibir una escena de memoria, aunque sabía que no resultaría herido bajo tal ataque. Pero el ataque de Apocalipsis hizo que los dos se separaran, lo que enfureció mucho a la bruja suprema que cruzó el universo. Vete al infierno. Wanda estabilizó su cuerpo para evitar la retirada y comenzó a ejercer fuerza con ambas manos, concentrándose en luchar contra Apocalipsis. El poder escarlata y el rayo de luz púrpura chocaron con feroces consecuencias. Al mismo tiempo, los ojos carmesí de Wanda chocaron con los ojos de Apocalipsis desde una distancia de miles de metros. Al momento siguiente, la pantalla cambió instantáneamente y la figura de Apocalipsis emergió en un mundo púrpura. Abrió los ojos y miró a su alrededor con una mueca de desprecio. ¿Invadir mi mente? Jaja, la última persona que tenía tanta confianza se llamaba Charles Javier. Pero antes de que terminara de hablar, una niebla escarlata emergió del mundo púrpura, una niebla roja rodante, y pronto sumergió todo el mundo púrpura. El rostro de Apocalipsis cambió ligeramente y se movió lentamente, observando cuidadosamente los alrededores, pero todo lo que vio fue una extraña capa de rocío rojo. Antes de que Apocalipsis pudiera moverse unos pasos, Wanda, que llevaba una corona escarlata, emergió de repente de la niebla roja detrás de él, agarró la cabeza de Apocalipsis con sus manos con largas uñas negras y la retorció con fuerza. Grieta. Se escuchó un crujido de hueso al romperse y el cuerpo de Apocalipsis cayó suavemente. La escena volvió a la realidad, y la cabeza de Apocalipsis de repente se giró hacia un lado, y con un sonido de rechinar de dientes que le rompió el hueso, su cabeza se giró directamente hacia atrás. El rayo violeta disparado hacia Wanda también se apagó. Capítulo 77 al ver la cabeza de Apocalipsis caer hacia atrás y su cuerpo caer débilmente al suelo, Anlan, que se había recuperado del impacto de la memoria, no pudo evitar abrir mucho los ojos. Wanda, lo mataste. Se acabó la crisis. No, todavía no está muerto. Wanda sonrió levemente, voló hacia Anlan, tomó su mano y dijo en voz baja. A continuación, te ayudaré a derrotarlo. Las palabras y acciones de Wanda no ocultaron en absoluto sus apasionados sentimientos por Anlan, lo que hizo que Anlan inclinara la cabeza incómodamente y evitara su vista. Gracias, Wanda, gracias por cruzar el universo para ayudarme, no me digas gracias, me ofrecí como voluntaria. Wanda vio claramente la incomodidad de Anlan, soltó suavemente su mano y voló hacia abajo, mientras Anlan exhalaba un suspiro de alivio y lo seguía de cerca. Después de que el cuerpo de Apocalipsis cayera libremente durante casi medio minuto, finalmente se movió nuevamente. Sus manos temblaron y se levantaron, sosteniendo su cabeza y girándola, volviéndola hacia atrás. Después de mover levemente su cuello, Apocalipsis miró a las dos figuras que lo perseguían con malicia. Su cuerpo se iluminó nuevamente con 18 luces eléctricas violetas, pero el arco parecía un poco disperso y tenue. Obviamente, la experiencia de tener el cuello torcido en el mundo espiritual tuvo un gran impacto en él, y aún no se había recuperado del todo. Auge. Apocalipsis una vez más lanzó un espeso rayo de luz púrpura hacia los dos, pero las manos de Wanda se iluminaron con alos carmesí, avanzó sin esquivar, y la columna de tiempo lo bloqueó. El cuerpo de Anlan dibujó un arco y con un estruendo sónico, golpeó a Apocalipsis en la cara desde un costado. Entonces Apocalipsis fue recibido con una paliza mixta de parte de los dos. En términos de poder puro, Anlan no es peor que Apocalipsis, y en términos de uso de energía, Wanda también puede compensar la brecha entre ella y Apocalipsis con sus excelentes habilidades de lanzamiento. Los dos unieron fuerzas para producir un efecto de 1 más 1 mayor que 2 y derrotaron a Apocalipsis por todo el cielo. A medida que avanzaba la batalla, sin saberlo, una tenue niebla carmesí comenzó a llenar todo el campo de batalla y se volvió cada vez más notoria a medida que pasaba el tiempo, y los ataques lanzados por Wanshiwei se hicieron cada vez más fuertes. Sin embargo, a pesar de los repetidos bombardeos, Apocalipsis parecía haber caído ya en desventaja y fue reprimido, pero Anlan y Wanda aún no pudieron causarle un daño decisivo. Después de una serie de batallas, Wanda, que no era lo suficientemente fuerte, había comenzado a respirar. Y cuando Wanda inevitablemente mostró signos de fatiga, Apocalipsis, que había sido golpeado, se iluminó los ojos, barrió el declive, obligó a Anlan a retroceder y corrió hacia Wanda. Wanda agitó sus manos, liberando un poderoso impacto de energía carmesí, pero Apocalipsis no lo esquivó, sino que fue directo a su encuentro y se lo llevó todo. ¡Qué fuerza tan poderosa! ¡Qué poder tan maravilloso, dámelo todo! Apocalipsis se rió salvajemente y una poderosa atracción brotó de él, succionando la energía carmesí que bombardeaba su cuerpo hacia su cuerpo, e incluso dejó que la energía carmesí que persistía en el cuerpo de Wanda se lanzara activamente hacia él. Al mismo tiempo, Anlan, quien atacó a Apocalipsis nuevamente, emergió inconscientemente con hebras de luz solar dorada en su cuerpo en el momento en que se acercó a él, corriendo hacia Apocalipsis y siendo absorbido por su cuerpo. En este momento, Apocalipsis parecía haberse convertido en un agujero negro en la naturaleza, y la majestuosa fuerza de succión absorbió constantemente la energía en los cuerpos de Wanda y Anlan, fortaleciéndose a sí mismo. La cara de Anlan era fea y se acercó contra la poderosa succión, tratando de derribar a Apocalipsis, pero había sido tolerante durante mucho tiempo. Apocalipsis levantó el brazo y la fuerza de succión en su cuerpo aumentó dramáticamente. Agarró el puño debilitado de Anlan y se burló. Lo he dicho antes, he acumulado innumerables habilidades en miles de reencarnaciones. ¿Conoce la absorción de energía? Anlan agitó su otro puño en silencio. Estaba brillando por todas partes en combate cuerpo a cuerpo con Apocalipsis el torrente de energía solar fue absorbido constantemente por el poder de Wei tan divertido en su cerebro. Apocalipsis atrapó casualmente el otro puño de Anlan y se burló. Ríndete, chico, tienes un buen cuerpo. Después de derrotarte, lo usaré bien. Anlan apretó los dientes y lo golpeó con fuerza en la cabeza. Después de un rugido metálico sordo, Apocalipsis sacudió la cabeza y golpeó la frente de Anlan con el mismo cabezazo. Auge. Anlan voló. Después de derribar a Anlan, Apocalipsis volvió su atención así. En ese momento, Wanda se veía muy débil y el último rayo de luz carmesí de su cuerpo fue quitado y vertido en el pecho de Apocalipsis. Apocalipsis no pudo dejar de reír, extendió las manos y las colocó sobre su pecho, y una bola de energía carmesí fue condensada por él, reflejando un hermoso rojo en su rostro. ¡Qué poder tan poderoso y maravilloso, es tan maravilloso! Los ojos obsesionados de Apocalipsis se detuvieron en la bola de energía carmesí por un momento, y quedó satisfecho y listo para llevársela de vuelta a su cuerpo. Sin embargo, cuando la bola de energía en su mano se disipó, se sorprendió al descubrir que algo andaba mal. El mundo donde se encontraban los tres se había vuelto de un brumoso carmesí sin saber cuándo. Desde las nupes hasta el suelo, todo estaba iluminado por la luz carmesí, como si hubieran venido a otro mundo. ¿Es útil mi poder? Justo cuando Apocalipsis estaba aturdido, una voz femenina burlona sonó en sus oídos. La voz no era fuerte, pero era tan poderosa como el sonido del cielo y la tierra, resonando en un mundo carmesí. El rostro de Apocalipsis cambió drásticamente, y de repente miró a Wanda que estaba flotando silenciosamente en el aire. La chica con un hermoso vestido carmesí sonrió levemente, levantó su dedo y lo tocó suavemente, y una extraña runa gigante hecha de incontable energía carmesí apareció detrás de ella. Al mismo tiempo, un trueno resonó detrás de Apocalipsis, y él giró la cabeza lentamente con el cuello rígido. Descubrió que una extraña runa con un tamaño de cientos de metros también apareció en el cielo detrás de él. Luego, una tras otra, aparecieron runas gigantes en las ocho direcciones del cielo y la tierra. Apocalipsis ya no dudó, estimuló toda su energía y agitó sus manos violentamente hacia Wanda. Bajo los increíbles ojos de Apocalipsis, un sutil arco púrpura brilló entre sus manos. El rostro de Apocalipsis cambió drásticamente y volvió a agitar sus manos violentamente, aún con el mismo efecto. Entonces abrió la boca y abrió mucho los ojos, pero estas acciones no tuvieron ningún otro efecto excepto un leve halo destellante. En el espacio que he creado con runas, solo yo puedo liberar energía o lanzar hechizos. La voz ligeramente juguetona de Wanda todavía enfrió el corazón de Apocalipsis, y ella se dio la vuelta y se fue volando sin dudarlo. Capítulo 78 ¿A dónde vas? La voz de Wanda sonó débilmente y levantó el brazo, con una pequeña runa carmesía apareciendo en las yemas de sus dedos. Al momento siguiente, la runa se iluminó y la figura de Apocalipsis, que volaba muy lejos, de repente se congeló y hebras de energía carmesía emergieron de su cuerpo, condensándose en una corriente que voló hacia las yemas de los dedos de Wanda. Cuando las hebras de energía carmesía abandonaron el cuerpo de Apocalipsis, también sacaron una gran cantidad de energía púrpura. La energía púrpura se asimiló constantemente mientras volaba hacia Wanda, y cuando voló sobre el punto central de la distancia entre los dos, gradualmente cambió de púrpura a carmesí, y finalmente fue atraída por el poder invisible y se fusionó con la runa en las yemas de los dedos de Wanda. La runa brilló, saltó de las yemas de los dedos y se hundió en la frente de Wanda, y el flujo de energía que se extraía se hizo cada vez más fuerte. Apocalipsis gritó en estado de shock, ira y dolor, y la energía púrpura en su cuerpo surgió como una inundación bajo la atracción de la magia del caos, pero él mismo parecía estar clavado en el aire. Y no pudo escapar en absoluto. Wanda estaba en el cielo con los brazos abiertos y la energía infinita se convirtió en magia carmesí del caos y se vertió en su cuerpo. Acompañada por una música de fondo cada vez más apasionada, una corona carmesí ilusoria emergió lentamente en la frente de Wanda y luego se llenó de innumerables magias carmesí del caos, pasando gradualmente de virtual a real. Con el telón de fondo de la hermosa corona carmesí, Wanda se convirtió en el único foco del mundo entero. El mundo teñido de carmesí y doce enormes cantidades de runas brillaron, como si ofrecieran lealtad al nacimiento de la bruja suprema. Ah, no. A medida que la energía de su cuerpo seguía drenando, los gritos de apocalipsis se volvieron cada vez más trágicos. Al ver esto, Anlan, quien fue derribado y voló de regreso, se quedó un poco atónito, preguntándose si debería aprovechar esta oportunidad para agregar insulto a Apocalipsis. Al final, Apocalipsis se quedó sin energía en su cuerpo y cayó del cielo en medio de sus trágicos gritos. Wanda, que tenía una corona escarlata en su cuerpo, fue rodeada por una violenta magia del caos y se elevó hacia el cielo. La barrera espacial escarlata ilusoria se solidificó rápidamente. La escena cambió y Magneto, que había escapado de los grilletes de cadenas de metal, y Charles, que había despertado, salieron de la nave espacial y miraron a lo lejos en dirección al campo de batalla. Cuando el viento y el polvo levantados por las secuelas de la guerra disminuyeron gradualmente, apenas podían ver la situación allí, pero todo lo que vieron dejó atónitos a Magneto y a la gente de la academia. Un cubo carmesí con un largo, ancho y alto de decenas de kilómetros apareció entre el cielo y la tierra. Incluso desde la distancia, el brillo y la energía en la superficie del cubo hicieron que a varias personas se les pusieran los pelos de punta. —¿Wanda es tan fuerte? —murmuró Hongi para sí mismo, mirando el cubo carmesí en la distancia con persistente asombro y conmoción en sus ojos. Parece incluso más fuerte que el An. An miró a Charles, pero el profesor negó con la cabeza impotente. No esperaba que el potencial del canjue fuera tan poderoso después de que explotara, en este caso, apocalipsis no debería ser un problema, ¿verdad? Scott suspiró. Pero los suspiros de varias personas cayeron en los oídos de Susan, haciéndole revelar una compleja emoción de felicidad y depresión. Wanda es muy poderosa. Con su ayuda, no parece tener que preocuparse por la seguridad de su novio. Pero también es debido a la fuerza de Wanda que la novia de Anlan, que sólo puede mirar desde la distancia en este momento crítico y no puede ayudar de ninguna otra manera, se siente deprimida. La escena regresa al territorio de Wanda. Llevando una corona escarlata, Wanda, que es tan segura y elegante como una reina, cae del cielo y aterriza junto a Apocalipsis con Anlan, que se ve un poco pálida. Después de que le quitaron su energía, Apocalipsis cayó del cielo y todavía estaba lista para escapar con su propia fuerza física, pero estaba atada por las cadenas hechas de la omnipresente energía escarlata y luchaba impotente en su lugar. Pero Wanda en este momento no se centró en este subordinado derrotado, sino que le dijo al débil Anlan. Lan, quiero contarte una historia, Anlan se sorprendió un poco. Primero miró a Apocalipsis, que estaba atado como un dumpling con cadenas escarlatas, y luego preguntó. ¿Es esa la historia que le contaste a Wanda en este mundo? Wanda, que llevaba una corona, sonrió levemente. No exactamente, la historia que quiero contarles es un poco diferente en detalles. Mientras hablaba, Wanda extendió su mano y la magia escarlata del caos que fluía de sus dedos se salpicó y cayó al suelo para formar llamativas y siniestras runas negras y rojas. Me alegra escucharlo. Después de confirmar que la amenaza del Apocalipsis se había levantado, Anlan, de buen humor, sonrió y dijo. Wanda salpicó las runas y contó la historia. Cada noche, doy la bienvenida al mismo hermoso sueño, luego, cada mañana, doy la bienvenida a la misma, pesadilla. Cada vez que me despierto de mi sueño, me doy cuenta de que no existes en absoluto en mi mundo, y que toda la belleza de mis sueños son solo mis ilusiones. No te imaginas cuán fuerte es la desesperación que me produce ese contraste. La sonrisa en el rostro de Anlan desapareció y su estado de ánimo se volvió pesado. 1. Lo lamento. Lan, no me pidas perdón, no tienes nada de qué lamentarte. Wanda sonrió, sus ojos brillaban. ¿Siempre eres tan gentil, culpándote por el dolor de otras personas? Cuando murió mi hermano Pietro, casi me vuelvo loco después de perderlo todo. Ni siquiera puedo vengar a mis familiares, porque Tony Stark es un héroe que repelió a los extraterrestres y protegió al mundo. Así que aunque los misiles que hizo mataron a mis padres. Los robots que hizo dispararon y mataron a mi hermano, todavía no puedo matarlo. Porque todos, Kian Zhao Zhao, dicen que no era su intención, dicen que es una buena persona y me dicen que no debería culparlo por la muerte de mis padres y mi hermano. Entonces, la gente buena crea robots para proteger el mundo, y luego el robot se sale de control y mata a muchas personas, entonces el creador no tiene responsabilidad. Anlan suspiró profundamente y abrió la boca para consolar a la chica frente a él, pero no supo qué decir. Wanda no se detuvo demasiado en este tema y continuó hablando con calma. Durante ese tiempo, perdí todos los colores de mi vida, perdí a todos mis familiares y el mundo entero se convirtió en un infierno cruel para mí. Y en ese momento, la bruja Agatha me encontró y me enseñó a controlar mi magia y mata y a desbloquear mi verdadero potencial, capítulo 79 más tarde, conocí su verdadero rostro, todo lo que Agatha hizo fue ganarse mi confianza y finalmente quitarme el poder mágico de origen. Wanda respirando, levantó las cejas hacia Apocalipsis en el suelo y dijo, pero su destino era el mismo que el de este tipo, y a cambio le quité todo el poder mágico de su cuerpo. Después de derrotar a Agatha, obtuve el libro oscuro que ella coleccionó y aprendí muchos conocimientos que no entendía antes, como la fuente de mi poder mágico de origen, Y. Esos sueños que pensé que eran sólo míos. ¿Propias fantasías? Cuando me di cuenta de que los sueños que tenía todas las noches no eran ilusiones, sino la vida real de otro mundo paralelo, mi corazón se llenó de celos. ¿Por qué tengo que sufrir desgracias una y otra vez, mientras ella puede recibir tus cuidados y una infancia feliz? Wanda. Anlan frunció el ceño y trató de organizar sus palabras. Simpatizo con tu experiencia, pero quiero decir, no tienes que estar celoso de los otros dos, tú, tú. Ahora eres muy fuerte y tienes la capacidad de proteger tu propia felicidad, por lo que puedes perseguir completamente tu propia felicidad en tu mundo sin estar inmerso en el dolor del pasado, Wanda miró a Anlan y sonrió gentilmente. Tengo un poder poderoso, y de hecho he comenzado a buscar mi propia felicidad. Aprendí la técnica de caminar en sueños del libro oscuro, que se usa para viajes espirituales. Magia multi-universal, y finalmente encontré este lugar. Mientras hablaba, levantó una mano, queriendo tocar la mejilla de Anlan, y lo miró con ojos llenos de amor y posesividad manifiestos. Anlan suspiró, dio un paso atrás para evitar la mano de Wanda. Wanda, lo siento, tengo novia. Ella continuó. Cuando descubrí este mundo, mi primer pensamiento fue abrir una puerta que conecta los dos universos, y luego venir a tu mundo. Pero yo... y pero no me rendí y finalmente encontré un método en el libro del dios oscuro, invocación de alto nivel desde otro mundo. Esta magia puede convocar criaturas de otros mundos en todas las dimensiones, y con mi mejora del poder mágico de origen, incluso puede convocar en todo el universo. Pero la premisa es que la otra parte tiene la capacidad de responder a la invocación. La otra Wanda en el mundo espiritual sintió que algo andaba mal y comenzó a entrar en pánico y a tratar de recuperar su cuerpo. Pero su poder y fuerza mental eran completamente inútiles frente al otro yo que venía de todo el universo. Sólo podía ver a la versión madura de Wanda que controlaba su cuerpo continuar con su arreglo. Sintiendo la resistencia del mundo espiritual, Wanda, que tenía el control de su cuerpo, sonrió levemente y continuó mientras organizaba el círculo mágico. Así que comencé a contactar a Wanda en este mundo y la persuadí con éxito para que me diera el control de ella. Cuerpo. Entonces, ¿planeas convocarme a tu mundo? Anlan, que estuvo rodeada por un halo carmesí en algún momento, miró a Wanda que estaba lanzando un hechizo con dolor de cabeza. Sí, querida Anlan, no le mentí. Vine a ayudarte a derrotar a Apocalipsis, pero al mismo tiempo, también necesito el poder de Apocalipsis para organizar este ritual mágico de transmisión entre universos. Cuando comience la ceremonia, mi cuerpo original en otro universo llamará, y responderé aquí. En ese momento, el poder del poder mágico de origen atravesará la barrera de los dos universos y creará un canal a través del universo. En ese momento, realmente seré tu dueño. Y el brillo embriagador que hay en ti florecerá sólo para mí. Wanda giró la cabeza, con un amor morboso y la alegría del éxito del plan en su rostro, revelando una oscura y loca sonrisa, y susurró. Lan, pronto serás mía. Sólo mía. En el mundo espiritual, la joven Wanda atacó el espacio circundante como loca, tratando de interferir con la representación del círculo mágico de la Wanda madura. Me mentiste. Me mentiste. Mentiroso. Lan es mía. Nunca lo haré. Permíteme que te lo lleves. Incluso si muero, te detendré. Maldito fraude. Quiero matarte mil veces. No es suficiente. Afuera, Anlan está tratando de persuadir. Wanda, aprecio tu amor por mí, pero por favor perdóname por no poder dejar este mundo contigo. Aquí están las personas que amo, todo lo que aprecio y las cosas que quiero proteger, Lan, este mundo no merece tus esfuerzos. No vale la pena sacrificar a las personas de este mundo para protegerlas. Wanda interrumpió a Anlan y dijo con firmeza. No dejaré que tengan la oportunidad de lastimarte. Te protegeré. Incluso si no quieres. Después de eso, Wanda ya no prestó atención a la persuasión de Anlan y miró el círculo mágico que estaba a punto de formarse por completo con alegría en sus ojos. Todo lo que he estado esperando durante mucho tiempo, todo lo que he soñado. Inumerables veces, finalmente se va a hacer realidad. Al momento siguiente, la imagen cambió de repente. Cuando la pantalla se iluminó de nuevo, aparecieron en ella diez altas montañas cubiertas de hielo y nieve. Las montañas se llenaron de cantos de pájaros y flores. Una pequeña casa de madera se alzaba en la ladera de la montaña, escondida entre innumerables flores y árboles. El hielo, la nieve, las flores y los árboles se complementaban, y el aliento puro y fresco soplaba en la cara, como un paraíso. En la pequeña casa, la versión madura de Wanda, con un hermoso vestido negro y rojo, con una corona hueca negra y roja en la cabeza, con las piernas cruzadas y suspendida en el círculo mágico, con un antiguo libro de cuero negro flotando frente a ella. De repente, una puerta de latitud de color rojo dorado se iluminó en la cima de la montaña donde florecían flores, y un anciano con un temperamento pacífico y un espíritu celestial salió de ella. El anciano que salió por la puerta dimensional volvió la cabeza y miró el hermoso paisaje en la cima de la montaña, que era como un país de hadas, se acarició la barba y suspiró suavemente, luego llegó a la pequeña casa de madera y llamó. La puerta. ¿Hay alguien ahí? Preguntó educadamente el anciano. Dentro de la casa, Wanda, que estaba suspendida en el aire, de repente abrió los ojos y sus ojos maliciosos parecieron atravesar la puerta de madera y mirar al anciano. Anciano, sé que puedes ver a través del tiempo, debes entender lo importante que es este momento para mí, si no quieres ser mi enemigo, vete ahora. Recordaré tu favor. Lo siento, señorita Maximoff, no puedo ver cómo pone en peligro el universo, sonó la voz del anciano y la puerta se abrió automáticamente. Los ojos de los dos poderosos lanzadores de hechizos chocaron. Capítulo 80 En el exterior, esta trama de alta energía ha suscitado acalorados debates. La Wanda del universo paralelo que aparece en el vídeo no sólo hace que la gente se sienta angustiada, sino también conmocionada por el poder que demostró después. Una puerta de madera apareció de la nada en la nave espacial de acero. Deja que en silencio el acero traicione la voluntad de Magneto y lo ate a su vez. Una mirada, una palabra y un giro involuntario hicieron que Charles, una de las superhabilidades mentales más poderosas, perdiera el conocimiento y cayera en un sueño profundo. Y estas son sólo las pequeñas pruebas de Wanda antes de afrontar Apocalipsis. No hubo acción de lanzamiento ni coordinación de hechizos durante todo el proceso, y ella se enfrentó fácilmente a Magneto y Charles, los dos principales mutantes. Luego, ella apareció cuando Anlan y Apocalipsis estaban en desventaja en la batalla. La escena de ella caminando lentamente desde el cielo con la emocionante música de fondo hizo que innumerables personas perdieran la cabeza, como si realmente vieran a una reina de la noche silenciosa. Noble. Hermosa. Poderosa. Y cariñosa. Desde entonces, el estado de ánimo de las personas ha fluctuado con la reproducción del vídeo. Cuando ella y Anlan se unieron para jugar dobles mixtos contra Apocalipsis, su perfecta cooperación hizo sonreír a la gente. Y cuando la música de fondo comenzó a volverse pesada, Apocalipsis una vez más mostró una nueva habilidad, absorbiendo constantemente la energía de los dos, el estado de ánimo de las personas también cayó al fondo y comenzaron a preocuparse por su seguridad. Al final, Wanda convirtió el mundo en su propio reino mágico con la música de fondo de tono alto nuevamente, inesperadamente recordó todo su poder y también transformó y devoró todo el poder de Apocalipsis original. La coronación de la corona escarlata hizo que el poder de Wanda alcanzara su punto máximo. También emocionó a innumerables espectadores, que querían arrodillarse a sus pies y rezar por el látigo de la reina. Cuando Apocalipsis fue completamente derrotado y atado, y todo estuvo arreglado, Wanda le contó a Anlan sobre su viaje mental y anunció su verdadero propósito, y se desató un frenesí en la red exterior. Innumerables personas comenzaron a expresar sus opiniones, e incluso en la tierra santa del mago Kamartaj, los magos que se mantenían al día formaron silenciosamente un grupo y sostuvieron sus teléfonos para comer melones y discutir. Para distinguir la diferencia entre las dos Wandas, usan Little Wanda para referirse a la joven Wanda y Big Wanda para referirse a la versión madura de Wanda del universo paralelo. Rey del sombrero de hierro. Nunca pensé en esta posibilidad. Big Wanda está aquí para robar gente. Luz verde que brilla al pequeño Tom. Cruzando el universo para robar hombres. Sorprende a mi madre durante cien años. Pero, de nuevo, este poder mágico de origen parece ser más fuerte que la maldición en cadena abada que daba, quiero aprenderlo. Consejos para el grupo. Luz verde brillante la tarjeta con el nombre del grupo del pequeño Tom se cambia a Scarlet Tom. Aléjate de Dormammu de mi parte. La mirada que Wanda le dio a Lan al final fue tan complicada, 90% afecto, 1% deseo, 1% alegría, 1% satisfacción, 1% oscuridad y 6% yandere. Siento que puedo hacer un gráfico circular. Scarlet Tom. Ah, maestro Caecilius, resulta que a usted también le gusta leer estos temas emocionales entre hombres y mujeres, siento que el análisis es muy acertado. Bardo Alice para ser honesto, al principio, vi Wanda y Little cuando nos conocimos en el mundo de los espíritus, vi la malicia y los celos en sus ojos y supuse que ella podría hacer algo. Pensé que iba a engañar a la pequeña Wanda para que entregara su cuerpo y lo ocupara, pero no esperaba que fuera a secuestrar personas en el universo directamente, eartas guardian. Hablando de eso, este tipo de hechizo que cruza dimensiones e incluso universos realmente me interesa. He estado estudiando cómo convocar criaturas de otros mundos recientemente. Manténgase alejado de Dormammu de mi parte. Arroba eartas guardian, me di, no estudien esas cosas peligrosas. Recientemente noté que pareces estar interesado en el legendario portal oscuro. Asgardiana de la Tierra. Maestro Caecilius, tenga la seguridad de que seré muy cuidadoso en el proceso de investigación. No habrá problemas. Y Sandra. La gran Wanda realmente ama a Alan. Antes, el hechicero oscuro supremo destruyó el universo para salvar a su amante, y ahora la bruja suprema oscura cruza el universo para arrebatarle un hombre. Scarlett Tom. En resumen, el cerebro del amor es una condición necesaria para la fuerza superior. Por cierto, ¿hay alguien dispuesto a probar el sentimiento del amor conmigo? Magic Melee. Entonces la pregunta es, Big Wanda y Little Wanda, ¿a cuál debo apoyar? Siento que Little Wanda es tan lamentable. Ella ha sido huérfana desde la infancia y su única persona querida le ha sido arrebatada por su yo del mundo paralelo, Kindergata. ¿Pero no es Big Wanda más miserable? Sus padres y su hermano murieron indirectamente en manos de Tom y Stark, y no hay forma de vengarse. Solo queda un paso antes del destino de morir solo. Por favor dame flores. Agatha. ¿Cómo te uniste a nuestro grupo? ¿El anciano no te causó problemas? Y en el vídeo, tú eres la villana que intentó devorar el poder mágico de origen de la bruja escarlata. ¿Cómo es que también comienzas a sentir lástima por Wanda? Agatha amable. Soy Agatha amable, no la misma Agatha del vídeo al igual que la diferencia entre la hechicera suprema Anlan y la hechicera oscura suprema Anlan. Lo he corregido. Amable Agatha. Cuando el anciano vino a visitarme hace un momento, libro oscuro. Es muy amable y no me puso las cosas difíciles. También me llevé a unirme a la gran familia de Kamartaj. 00 amable Agatha. Además, he tenido en mis manos el libro oscuro durante cientos de años y no he hecho muchas cosas malas. ¿Quién de ustedes puede compararse conmigo? Eso demuestra que soy amable por naturaleza y es bueno estar contaminado por el libro oscuro. Los magos de todo Kamartaj pusieron los ojos en blanco ante el discurso de Agatha y la ignoraron. Scarlett Tom. Para ser honesto, siento que el hecho de que Big Wanda no se haya vuelto loca y quisiera destruir el mundo ya demuestra su bondad. Si fuera yo, con ese tipo de poder poderoso, no me importaría si fueras un héroe o no, pero tendría que pagar por la vida de mi familia. Mataría a cualquiera que se atreviera de detenerme. Futura bibliotecaria. Hay un viejo dicho en Oriente. No aconsejes a los demás que sean amables sin experimentar su sufrimiento. Big Wanda ha pasado por momentos difíciles. Ahora solo quiere un novio que consuele su corazón lleno de cicatrices después del sufrimiento. ¿Es esto? ¿Pequeña petición es demasiado? Cadena hotelera Celia. ¿No viste que la pequeña Wanda estaba tan enojada en el mundo espiritual que probablemente quería morir con la gran Wanda? Los magos vieron el vídeo y enviaron mensajes para discutir, charlando acaloradamente. Luego, cuando el vídeo cambió al mundo donde estaba la bruja suprema Wanda, viendo al anciano que salió de la puerta de la latitud siendo llamado anciano por Wanda, los mensajes en el grupo de cha de magos se interrumpieron por unos segundos. ¿Cómo se convirtió el mago ancestral en ese mundo en un anciano de barba blanca? Luego viene la curiosidad. ¿Quién es más fuerte, el hechicero supremo anciano o la bruja suprema Wanda? ¿Quién es el lanzador de hechizos más poderoso de la tierra? Capítulo 81 En cuanto a quién es más fuerte, el hechicero supremo o la bruja suprema, no solo los magos de Kamar Taj lo estaban discutiendo, sino que otros espectadores afuera también estaban muy curiosos. Entonces la gente en internet se dividió rápidamente en dos facciones para debatir. El hechicero supremo es definitivamente más fuerte, después de todo, él es el supremo entre los magos. Este título representa al mago más fuerte. Obviamente tu comprensión es errónea. Hechicero supremo es solo una posición, no necesariamente la más fuerte. Al igual que Cagliostro, ¿crees que maldecirá a más que el mago ancestro? El reino espiritual de Cagliostro es alto, lo que no significa que su poder sea fuerte. Nunca ha mostrado su fuerza en el vídeo, y el mago antiguo puede dividir la línea. Bien dicho, ¿puede el mago anciano viajar a través del universo? ¿Puede crear un canal para viajar entre los dos universos de Capsule Ten Master? Wanda puede. El poder mágico del origen es el tercer poder mágico más poderoso y antiguo en múltiples universos. ¿También dijiste que es un Ode? ¿Quién sabe si el mago antiguo ha dominado otra magia antigua igualmente poderosa? Blacken es diez veces más fuerte. Solo mira a Anlan, el hechicero supremo de Blacken, y lo sabrás. Wanda es definitivamente más poderosa. Así es, Wanda y el hechicero supremo oscuro aprendieron el mismo libro mágico. Por lo tanto, ella es igual al hechicero supremo oscuro, y el hechicero supremo oscuro es más débil que el hechicero supremo oscuro, así que él es más débil que Wanda. ¿La persona de arriba está loca? ¿Se puede comparar esto? Tú y los científicos estudiaron los mismos libros de texto en la escuela, entonces, ¿puede ser igual a los científicos? El supremo oscuro Anlan pasó cientos de años devorando monstruos para mejorar su fuerza. ¿Cómo puede Wanda compararse con él? De todos modos, creo que Wanda es más fuerte. Un rastro de proyección espiritual controla al yo débil en otro universo, y puede derrotar fácilmente a Apocalipsis, e incluso construir una matriz de invocación que puede responder a otro universo. ¿Qué tan fuerte es su cuerpo? No equipararás la actuación de Wanda en el mundo mutante con el poder de su cuerpo, ¿verdad? Los 600 años del hechicero supremo del antiguo no son en vano. Esperemos y veremos. Debido al deseo innato y la búsqueda de fuerza poderosa por parte de los seres vivos, cosas como la comparación del poder de combate son uno de los temas más apasionantes. Mientras la gente en el mundo exterior discute sobre si Wanda es más fuerte o el antiguo es más fuerte, la trama en el cielo continúa. Señorita Wanda Maximoff, quiero pedirle que detenga su hechizo, el libro oscuro la está tentando a seguir un camino de destrucción del universo. El anciano se paró afuera de la puerta de la casa de madera e hizo una petición a Wanda que estaba sentada con las piernas cruzadas en el aire. No tengo ningún interés en destruir el universo, solo quiero que mi amante venga a mí. Ante la petición del anciano, la expresión de Wanda era indiferente, pero su par de brillantes ojos carmesí parecían ver la paz de otro mundo, gentil como el agua. Es un héroe lleno de justicia y amor. Cuando él venga a mí, es posible que vivamos recluidos, nunca preguntemos sobre el mundo y vivamos una buena vida, o tal vez lo acompañe para ser un superhéroe que ayuda a los demás. Hablando de esto, la voz de Wanda se volvió fría. Pero antes de eso, si te atreves a intentar detenerme y dejarme perder esta única oportunidad, serás testigo con tus propios ojos de cómo nace un demonio que destruye el mundo. Anciano se retorció la barba y dijo en voz baja. Señora Maximoff, conozco muy bien su vida, las tragedias que ha experimentado, después de la guerra de Ultron, renunció a vengarse de Tony Stark, los sacrificios que hizo y su dolor. Lo vi todo. Entonces, ¿dónde estabas cuando murieron mis padres? ¿Dónde estabas cuando mi hermano murió bajo el arma de Ultron? Wanda interrumpió al anciano uno y dijo con frialdad. Tienes el poder de ver el futuro, pero viste la tragedia que me sucedió, y ahora quieres extinguir mi única esperanza, no merezco la felicidad. No me hables de sacrificio. Debido a la obstrucción de ustedes, los llamados superhéroes, dejé mi odio por Stark, dejé todo en el mundo exterior y pasé todos los días solo en esta montaña nevada. ¿Ahora todavía quieres que renuncie a mi amante? ¿Mi actitud es demasiado débil? ¿Para que puedas obligarme a ceder una y otra vez? Anciano negó con la cabeza. Wanda, también espero que puedas obtener la felicidad que deseas, pero tus acciones alterarán el orden de los dos universos. El poder mágico del origen violento abre violentamente el canal que recorre el universo, lo que hará que los universos originalmente paralelos rompan la trayectoria de funcionamiento original. Se acercarán cada vez más y chocarán en algún momento en el futuro. Cuando dos universos colisionan, existe un 50% de probabilidad de que se integren, y el otro 50% de probabilidad conducirá a la destrucción completa de ambos universos. Incluso si los dos universos tienen suerte y se integran, ese proceso también estará lleno de sangre y muerte, y habrá mucho sufrimiento en el mundo. Así que te lo ruego, detente, por el bien de la vida en ambos mundos, quieres la felicidad, pero no tienes que traer a alguien de otro universo, ¿por qué no intentas encontrar tu propia felicidad en este mundo? Wanda escuchó al anciano en silencio y preguntó. Entonces, en el futuro que has visto, ¿he encontrado mi propia felicidad en esta escuela? El anciano hizo una pequeña pausa y se quedó en silencio. Wanda sonrió sarcásticamente y la luz del círculo mágico negro y rojo donde estaba sentada con las piernas cruzadas se volvió cada vez más brillante. Al mismo tiempo, las mesas y sillas colocadas en la casa de Malera, e incluso algunos pequeños adornos, parpadeaban como un televisor con mala señal y se deformaban extrañamente. Al momento siguiente, una tenue niebla carmesí emergió de las flores y los árboles fuera de la casa de Malera. Estas hermosas cosas que decoraban las montañas cubiertas de nieve como un país de hadas también comenzaron a parpadear. En un segundo, todavía eran flores de durazno, y al segundo siguiente, se habían convertido en flores de pera blancas, y luego en fragantes flores de osmanto. Al final, todas estas flores y plantas se convirtieron en runas carmesí con el parpadeo, y el cielo y la tierra rápidamente se oscurecieron. Los copos de nieve que volaban en el aire también se convirtieron en runas. Todo estaba cubierto por una capa de luz carmesí. La montaña cambió su apariencia en un instante, de un hermoso país de hadas a un lugar horrible y siniestro con innumerables árboles retorcidos como demonios, un cuerpo de montaña oscuro y un sol carmesí brillando. En el suelo, un enorme círculo mágico compuesto por innumerables runas que cubren toda la montaña está emitiendo un poder cada vez más poderoso. Capítulo 82 En el enorme círculo mágico en el suelo, corrientes de luz carmesí fluyen hacia arriba a lo largo de los árboles extrañamente retorcidos, y luego se condensan en runas de varias formas en la punta de cada rama. Sobre la base a estas runas, hay innumerables runas pequeñas hechas de copos de nieve. Juntas, forman un conjunto de runas complejo y tridimensional como un brillante mar de estrellas. Bajo el control de Wanda, poderosas ondas de energía mágica comienzan a hervir gradualmente. Simpatizo con tu destino, Wanda Maximoff, pero esta no es razón para que arriesgues la seguridad del universo. La expresión del anciano finalmente se hundió y una poderosa onda de energía emanó de su cuerpo, borrando las runas en el suelo bajo sus pies y, al mismo tiempo, la luz mágica en su mano también se iluminó. No destruyas mi círculo mágico. Gritó Wanda, e innumerables energías carmesí se reunieron y se convirtieron en una feroz hidra gigante mordiendo al antiguo. El anciano resopló con frialdad, su larga barba ondeando en la tormenta de energía, y una espada sagrada bisanti de color rojo dorado apareció de repente en su mano. Lo esquivó ágilmente y blandió la mágica espada sagrada 18 en su mano para cortar las cabezas de hidra una por una. Pero hidra, que está hecha de energía carmesí, heredó las características de la legendaria hidra. Las cabezas cortadas se pueden restaurar en un abrir y cerrar de ojos. Evitando las mordeduras de dos cabezas de serpiente y esquivando las bolas de luz carmesí disparadas por varias otras cabezas de serpiente, el anciano miró a hidra, que había cortado más de una docena de cabezas pero todavía tenía nueve cabezas, y sus manos aparecieron frente a sus manos. Cofre con un sello. Un par de alas sagradas de tirael se extendieron detrás de él, levantándolo del suelo y llegando a conchen en un instante. Luego, se realizó la ardiente y sagrada furia azul de tirael, y las llamas azules que surgieron de las manos del anciano brotaron, rápidamente envolvieron el cuerpo de hidra y lo encendieron por completo. Hidra, condensada con energía carmesí, era como una vida real en la llama sagrada. Después de un silbido, se quemó en cenizas de color gris azulado y se disitó. Luego, innumerables energías carmesí se condensaron nuevamente en vidas mágicas de varias formas para luchar con Ancientuan, pero no pudieron resistir por mucho tiempo y fueron asesinados uno tras otro. Finalmente, cuando todas las criaturas mágicas fueron asesinadas, una luz blanca brillante se encendió de repente en su mano. La aurora solar de Impalis. Este poderoso hechizo se convirtió en una lanza de color blanco puro, y el anciano la arrojó con fuerza en el momento en que apareció. La lanza de luz se convirtió instantáneamente en una imagen residual y se precipitó directamente hacia Wanda. Atravesó varias barreras invisibles y protecciones ocultas en el espacio carmesí en sucesión y llegó directamente frente a Wanda. Wanda, que siempre había estado sentada con las piernas cruzadas en el aire, no entró en pánico y sus manos se abrieron como garras. La niebla carmesí que de repente floreció entre sus manos formó una hermosa flor de energía que la protegió por dentro. La lanza aurora solar de Impalis se insertó en los pétalos abiertos de la flor y penetró en los pétalos con una fuerte penetración, pero aún así se detuvo. Sin embargo, en el momento en que la lanza de luz se detuvo, se activó el último efecto de este poderoso hechizo. Explotó de repente. Como una explosión de supernova cuando el sol muere, toda la energía se liberó en muy poco tiempo, floreciendo con el resplandor más brillante y asombroso. Las flores escarlatas que protegían el cuerpo de Wanda de repente tuvieron innumerables grietas. Al mismo tiempo, el enorme impacto de energía de la aurora hizo que la figura de Wanda fuera empujada involuntariamente, dejando el alcance del pequeño círculo mágico debajo de ella. Aunque este cambio repentino no le causó a Wanda ningún daño sustancial, hizo que su rostro cambiara instantáneamente y la niebla escarlata alrededor de su cuerpo estalló de repente, empujándola a volver a ingresar al rango del pequeño círculo mágico. Pero anciano también estaba ejerciendo su fuerza, lanzando todo tipo de hechizos poderosos sin dudarlo, destruyendo el gran círculo mágico en toda la montaña mientras obligaba a Wanda a retroceder. En este espacio específico, sólo el creador puede lanzar magia. Las palabras cerraje sonaron en el espacio carmesí y el ataque de Tongue-San se detuvo repentinamente. Una puerta de latitud fue torcida por el poder carmesí y desapareció con un parpadeo, pero el anciano ya había aparecido en otra montaña no muy lejos de aquí. Wanda nos molestó en perseguir a anciano e inmediatamente volvió a entrar en el alcance del pequeño círculo mágico con las consecuencias de energía que aún no se habían disipado por completo. Pero después de una ligera inducción, su rostro se volvió más furioso que nunca. Al momento siguiente, ella se dio la vuelta. En el campo de batalla roto de Ji, dentro del dominio carmesí, Wanda, quien originalmente estaba arreglando el círculo mágico con una sonrisa en su rostro, de repente se volvió sombría, sus movimientos se congelaron en su lugar y la corona carmesí en su frente comenzó a parpadear como un fantasma. Al mismo tiempo, la niña Wanda atrapada en el mundo espiritual pareció sentir algo y lanzó un ataque violento nuevamente. Wanda, a quien originalmente no le importaba la pequeña resistencia de la niña Wanda en el mundo espiritual, mostró pánico en su rostro en ese momento, su cuerpo se balanceó y cayó al suelo, y gritó de miedo. No. Estoy a punto de triunfar. Sin el control del maestro, las doce enormes runas que flotaban en el cielo del campo carmesí se convirtieron en niebla y se disiparon, y luego el círculo mágico en el suelo perdió su anfitrión la luz comenzó a atenuarse gradualmente. El halo carmesí que envolvía a Anlan también se volvió mucho más débil. Lo destrozó con un fuerte forcejeo, se acercó rápidamente a Wanda y la ayudó a levantarse, frunciendo el ceño y preguntó. Wanda, ¿qué te pasa? ¿Qué Wanda eres ahora? Pero Wanda no tenía energías para responder a su pregunta. Una mirada de lucha apareció en su rostro, y dos voces diferentes salieron de su boca. Sal de mi cuerpo y regresa a tu mundo. Mentiroso. No te resistas. Estoy tratando de salvar a An. Lo que estás haciendo es lastimarlo. Sal. No te creeré más. Estafador. Predige el futuro. Tengo muchas ganas de llevármelo para salvar a An. Créeme. An es mía. Nunca permitiré que te lo lleves. Sal de mi universo. Fuera de mi mente. Lo estás lastimando. Lo matarás. Lo matarás. Voy a matarte. Wanda luchó tan fuerte como pudo. Finalmente, cuando una de las voces débiles desapareció, la corona carmesí en su frente colapsó por completo y sus ojos originalmente carmesí se volvieron gris claro nuevamente. Al momento siguiente, la niña le dio a An-Lan una sonrisa difícil, extendió la mano para agarrar su brazo y luego se desmayó en sus brazos. Capítulo 83 En un espacio específico, solo el dueño del espacio puede lanzar hechizos libremente, gracias por enseñarme estos hechizos, engañador. En un mundo espiritual lleno de niebla carmesí, Wanda, una niña que había caído en coma en el mundo exterior, una vez más rechazó la conexión espiritual del exterior del universo y la aisló por completo del mundo exterior. Estallido. An-Lan levantó la cabeza alerta con un fuerte golpe y descubrió que Apocalipsis, que originalmente estaba atada después de ser derrotada, finalmente se liberó de la energía carmesí del poder mágico de origen en su cuerpo después de que Wanda perdiera el conocimiento. Sin embargo, no se atrevió a permanecer en este espacio carmesí por mucho tiempo. La gran sombra psicológica dejada por Wanda lo hizo escapar a la mayor velocidad después de liberarse de los grilletes. Apocalipsis ni siquiera miró a An-Lan y Wanda, eligió una dirección para dar un gran paso y desapareció rápidamente. An-Lan quería alcanzarlo, pero Wanda, que había perdido el conocimiento en sus brazos, lo obligó a renunciar a esta opción. An-Lan, sosteniendo a Wanda, miró el campo carmesí que se desvanecía a su alrededor y voló con un poco de esfuerzo. Sin el control de Wanda, el campo carmesí también perdió su efecto mágico prohibido. Hasta que pasó a través de una delgada cortina de luz carmesí, An-Lan, que había abandonado el campo carmesí, estaba iluminado por la brillante luz del sol afuera. La velocidad del vuelo aumentó inmediatamente y su rostro originalmente pálido comenzó a volver a la normalidad. Pronto, An-Lan, que se había recuperado, bajó la cabeza y miró, y encontró la nave espacial de acero donde Magneto y la gente de la academia se escondían en la distancia. Volando y aterrizando rápidamente, An-Lan abrió la puerta de madera de la nave espacial que parecía muy abrupta y entró en la nave espacial. ¿Lan? ¿Cómo está Wanda? ¿Has vencido a Apocalipsis? Preguntó Charles apresuradamente. Es un poco complicado y no puedo explicarlo por un tiempo, respondió An-Lan y luego miró a Magneto. Señor Lenser, por favor haga una cama. Magneto miró a Wanda inconsciente en los brazos de An-Lan y recordó la escena anterior en la que él mismo estaba atado con cadenas. Manipuló el metal para formar una cama con cierta insatisfacción, pero aún así dijo obstinadamente. No me gusta. An-Lan parecía un poco confundido, pero aún así le puso a Wanda al tanto con cuidado y dijo casualmente. Si recuerdo correctamente, el señor Lenser dijo que había perdido a todos sus familiares interesantes. La expresión de Magneto se volvió mucho más fría, y permaneció en silencio por un rato y dijo. Si, mi hija y mi esposa, debido a que usé mi habilidad para salvar a las personas y expuse mi identidad, esos humanos las mataron. Bueno, An-Lan lo pensó, miró a Wanda y luego le preguntó a Magneto. Señor Lenser, ¿alguna vez ha tenido una novia, una ex esposa o una aventura de una noche en el país de su cobia? Magneto frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? De hecho, no perdiste a todos tus familiares. Wanda es tu hija. An-Lan dijo lentamente. Todos en la nave espacial abrieron mucho los ojos, miraron a Magneto, luego miraron a la inconsciente Wanda y abrieron la boca. ¿Estás seguro de que no estás bromeando? Magneto quedó atónito por un momento antes de hablar. Aunque su expresión seguía siendo fría, no pudo ocultar la mirada en sus ojos que no pudo evitar darle a Hindi. Para resumir, Wanda siempre ha tenido una telepatía similar con otro yo en el universo paralelo. Wanda en ese universo paralelo puede soñar con la vida de Wanda en este universo todas las noches. An-Lan dijo algo que hizo que todos dudaran de sus vidas. Cuando estaba en peligro en la batalla con Apocalipsis, Wanda en el mundo paralelo llegó a un acuerdo con Wanda en este mundo. La Wanda más madura y poderosa del mundo paralelo tomó el control del cuerpo y me ayudó a derrotar a Apocalipsis. Y esa Wanda me contó algunas de sus experiencias pasadas a través de su magia, incluido el hecho de que tú y Wanda en este mundo están relacionados por sangre. Cuando An-Lan dijo esto, varias personas mostraron una mirada de iluminación repentina. No es de extrañar que Wanda actuara de repente de forma tan extraña y poderosa después de permanecer en la nave espacial durante un tiempo. Se ocupó de Magneto y del profesor con naturalidad y no participó en la batalla entre Apocalipsis y An-Lan. Magneto también mostró una mirada pensativa. No es de extrañar que la chica siguiera mirándolo después de levantarse, pero él estaba de mal humor en ese momento y, aunado a eso, Wanda tiene una gran confianza en sí misma y la majestuosidad de una persona fuerte, lo que lo hace sentir provocado. Ahora parece que los ojos de la muchacha que lo miraban en ese momento no eran provocativos, sino más bien complicados. De hecho, esa Wanda planeó convocarme a su universo después de derrotar a Apocalipsis, porque ya no tiene parientes en ese universo, y planeó contarle a la Wanda de este mundo sobre su relación antes de irse, pero no esperaba que sucediera algo inesperado, yo, yo en realidad tengo una hija, yo en realidad tengo una niña. Magneto estaba confundido, y el sentimiento mezclado de dolor y alegría hizo que su expresión facial se descontrolara y las lágrimas cayeran. Se acercó a la cama, observando que la expresión de Wanda se volvía cada vez más suave, y temblorosamente extendió su mano para tocarla, pero pareció perturbar a la niña y estaba perdido. Magneto no dudó de las palabras de An-Lan, porque An-Lan era mucho más fuerte que él, y la actuación anterior de Wanda era la misma, por lo que no había necesidad de conspirar contra él, así que todo sólo podía ser verdad. De pie frente a Wanda por un momento, Magneto pareció reaccionar de repente, extendió su mano para controlar la dura cama de metal debajo de Wanda y se convirtió en una cama suave hecha de finas fibras metálicas sin hacer ruido. Al mirar el rostro dormido de la niña que yacía sobre él, sonrió de alegría. Lloró mientras reía y su indiferencia original desapareció. Felicitaciones, Eric. El profesor también sonrió y le dio una palmarita en la cintura a su viejo amigo, felicitándolo por encontrar a su hija perdida hace mucho tiempo, Qian Wan Zhao. Charles, ella es tu alumna. ¿Cuándo ingresó a tu universidad? ¿Puedes contarme su historia? Magneto habló con el profesor, pero sus ojos estaban fijos en la dormida Wanda, sin querer alejarse ni un momento. Señor Lenser, tal vez no tenga solo a Wanda como hija. Anlan interrumpió en ese momento. ¿Qué? ¿Tengo otros hijos? Magneto giró la cabeza de repente y miró a Anlan, preguntando con incredulidad. Esto no es muy seguro. Anlan dijo. Wanda en el universo paralelo tiene un hermano gemelo llamado Pietro, que tiene una super habilidad de velocidad, pero Wanda en este mundo no recuerda haber tenido otros parientes. Ella era adoptada cuando era joven y luego fue a la academia. Entonces, si Pietro también existe en este mundo es actualmente incierto. Capítulo 84 está bien, hablemos de estas cosas más tarde. Voy a perseguir a Apocalipsis. No puedo darle demasiado tiempo para que se recupere. Debo resolver esta amenaza al mundo lo antes posible. Anlan aplaudió y dijo. En cuanto a todos, le pediré al señor Lenser que continúe alejando la nave espacial de aquí y encuentre un lugar seguro para establecerse. No seas tan educado, simplemente llámame Eric como Charles. Magneto asintió con la cabeza hacia Anlan y luego volvió a mirar a Wanda, que estaba dormida. No te preocupes, definitivamente encontraré un lugar adecuado para construir una fuerte fortaleza de acero. Nadie podrá lastimar a mi hija en el futuro. Ten cuidado, Lan. El profesor no pudo evitar culparse a sí mismo. Es culpa mía que fuera demasiado engreído al principio, así que ahora ni siquiera puedo ayudar a Sonnen y dejarte luchar solo. Tras las palabras del profesor, el resto de personas de la universidad también parecían deprimidas, e incluso Hongi, que había estado saltando, bajo la cabeza. Susan incluso se escondió a un lado, sin siquiera tener el coraje de mirar a Anlan a la cara. En comparación con la ayuda de Wanda a Anlan en esta batalla sobre el destino de la tierra y la humanidad, casi no hizo ninguna contribución. Ni siquiera podía luchar al lado de su novio. El único papel que jugó fue usar el escudo de psicoquínesis para bloquear la erosión del profesor por parte de Apocalipsis y proteger al profesor por un corto periodo de tiempo, 573. Esto hizo que ella mirara a Wanda con una mirada de vergüenza. De Astang lo era aún más. Como maestro, Anlan le encomendó proteger al profesor, pero no lo hizo y fue capturado por Apocalipsis. Al final, tuvo que confiar en que sus alumnos arriesgaran sus vidas para rescatarlo, lo que le hizo sufrir en su corazón. Todos inclinaron la cabeza y la atmósfera se volvió muy pesada por un tiempo. Pero al momento siguiente, Anlan rompió esta atmósfera pesada. Profesor, no es culpa suya. Lo único que quieren es reducir al máximo la posibilidad de que vayamos al campo de batalla y eliminar el peligro de antemano. No esperábamos que la habilidad psíquica de Apocalipsis fuera tan fuerte. Además, no estoy luchando solo. Todos los que vienen aquí han ejercido su propia fuerza para proteger la seguridad del mundo. Lo más importante es que es tu existencia la que llena mi corazón de determinación. Todos aquí, compañeros de la escuela y tantas personas en el mundo que merecen ser protegidas, todos ustedes son la fuente de mi fuerza interior. Profesor, una vez nos enseñó. Cuando tienes poder pero lo usas para proteger la belleza en lugar de destruirla, es cuando la personalidad de una persona brilla más. Anlan dijo con una sonrisa amable. La decana Marta del orfanato me dijo una vez que la vida es el milagro más increíble del mundo. Ella espera que pueda usar mi poder para proteger la vida. Hay demasiadas personas en este mundo que son tan respetables como el profesor y la decana Marta. Por eso lucho. No se deben arrebatar todas las vidas a diez dioses falsos y tiránicos. Tengo un gran poder y ahora es el mejor momento para usarlo. Auge. Todos se pararon en la puerta de la nave espacial, viendo a Anlan volar hacia el cielo con un estallido sónico y una niebla blanca y desaparecer rápidamente en la distancia, bendiciéndolo silenciosamente en sus corazones. Magneto fue el primero en retirar la mirada, se volvió hacia la nave espacial y llamó a todos. Entrad, vámonos ahora y busquemos un lugar seguro con muchos depósitos de metal. Todos entraron a la nave espacial, y Magneto volvió a manipular el flujo de metal que cambia de forma en la nave espacial de acero, desmanteló la puerta de madera para llenar el espacio y luego la nave espacial propulsada por humanos despegó nuevamente y se fue muy lejos. Al momento siguiente, la imagen cambió a la perspectiva principal de Anlan. Con su vista como perspectiva principal, la imagen se amplió y pronto se fijó en diez criaturas humanoides a miles de kilómetros de distancia, cientos de metros bajo el mar. Fue Apocalipsis quien escapó antes. Obviamente, el poder que recuperó en este corto período de tiempo no fue suficiente para que pudiera luchar contra Anlan, y tal vez incluso la mayoría de sus superhabilidades no se habían restaurado al punto en que pudieran usarse. Por el momento, Apocalipsis parecía muy cauteloso. No sólo dejó Egis y se escondió en las profundidades del mar que la gente común difícilmente podía encontrar, sino que también se movía constantemente hacia otro continente a miles de kilómetros de distancia. Obviamente, la experiencia de ser absorbido por toda su energía por Wanda, atado y arrojado al suelo para morir, dejó enormes cantidades de sombras psicológicas en este antiguo ancestro mutante. Antes de recuperar completamente sus fuerzas, ya no se atrevía a ser tan destacado como antes. Apocalipsis, flexible y adaptable, recuperó una vez más la actitud cautelosa de recién despertar de miles de años de letargo ocultándose cuidadosamente y explorando el grado de peligro en el mundo moderno. ¿Retrasar el tiempo y recuperar fuerzas por cierto? Anlan se dijo a sí mismo, y luego su figura se volvió más rápida bajo la luz del sol, superando veinte veces la velocidad del sonido y dirigiéndose hacia treinta veces la velocidad del sonido. La velocidad cada vez más rápida hizo que su figura pareciera un cortador de papel, dividiendo las nupes del cielo en dos con enormes cantidades de rugidos y persiguiendo directamente en dirección a Apocalipsis. Con los esfuerzos de Anlan, la distancia entre él y Apocalipsis se acortó rápidamente a doscientos o trescientos kilómetros. En un fondo marino oscuro, Apocalipsis se transformó en una imagen con características de pez, envuelto en una burbuja de cavitación, ignorando la presión del agua en el fondo marino y la enorme resistencia del agua del mar, y se precipitó hacia el otro continente. Obviamente, tenía una gran capacidad de percepción. Cuando Anlan todavía estaba a más de doscientos kilómetros de distancia, se sorprendió al notar la persecución, y luego no dudó. Cambió la dirección de avance con vacilación. En su percepción, la ruta de Anlan no cambió y todavía estaba volando en su dirección original. ¿Es una coincidencia? Apocalipsis murmuró para sí mismo, entrecerró los ojos y, al momento siguiente, de repente maldijo. Maldita sea. Anlan voló a una posición a menos de cien kilómetros de él, y luego, de repente, salió volando de un arco que estaba casi en ángulo recto y voló hacia su posición actual. Aprovechando sus vacilaciones y dudas, la distancia entre los dos se había acortado mucho. Obviamente, el comportamiento de no cambiar de dirección con él antes fue completamente usado para confundirlo. Confirmado que lo habían descubierto, Apocalipsis salió repentinamente del mar y se dirigió a la distancia. Luego, a pesar del dolor por la poca energía que acababa de recuperar, apenas creó un escudo de luz lavanda a su alrededor. El escudo de luz lavanda, que parecía un poco inestable, brilló con Apocalipsis y apareció instantáneamente a cientos de kilómetros de distancia. Luego no le importó tomar aire y continuó volando a lo lejos. Sin embargo, debido a la falta de energía, Apocalipsis no pudo escapar de la persecución de Anlan. Sin embargo, fue alcanzado nuevamente en un momento, seguido por dos rayos de misión térmica que recorrieron decenas de kilómetros, dejando marcas de quemaduras en su cuerpo. Capítulo 85 Te juro que te mataré. Apocalipsis volaba rápidamente en el aire, mientras rugía de frustración, pero aunque gritaba así, no parecía detenerse para luchar contra Anlan hasta la muerte. Anlan persiguió Apocalipsis y disparó rayos de misión de calor escarlata, dejando una cicatriz quemada con llamas en su espalda en medio de los gritos de Apocalipsis. Fue como si un cincel al rojo vivo hubiera sido clavado en la carne sin ninguna habilidad y luego destrozado con fuerza bruta. La visión de calor de Anlan parecía ser un ataque de energía pura, pero su esencia era absorber y concentrar la luz del sol y luego enfocarla a través del cuerpo vítreo de ambos ojos. La temperatura inicial superó los 5500 grados centígrados, suficiente para derretir el 99,9% de la materia de la Tierra. La temperatura incluso se puede aumentar ajustando la potencia de salida. A medida que aumenta la fuerza de Anlan, el límite superior de la temperatura de la visión térmica se elevará a 20 millones de grados Celsius, equivalente al núcleo del Sol, suficiente para vaporizar el llamado adamantium indestructible. Pero el daño real del rayo de visión de calor no proviene de la temperatura, sino más bien de la incomparable capacidad de corte y la enorme cantidad de impacto del rayo de visión de calor. Esto hace que Apocalipsis no pueda ser inmune al daño del rayo de visión de calor incluso si activa su propia habilidad de absorción de energía. Después de que toda la energía fue absorbida por Wanda y Apocalipsis no pudo recuperarse por un tiempo, su poder de defensa también disminuyó mucho. 10 cortes de rayos de visión de calor dejarían 10 heridas quemadas. Sin embargo, cuando Anlan descubrió que aunque los rayos de visión de calor podían causar daño a Apocalipsis, también serían absorbidos por él para ganar energía, abriendo así una teletransportación de corta distancia para aumentar la distancia, Anlan dejó de usarlos. Sin los medios de teletransportación para aumentar la distancia, Apocalipsis pronto fue alcanzado nuevamente, y Anlan lo golpeó con su puño de hierro sin piedad. Él hizo volar al antiguo antepasado mutante, luego aceleró para alcanzarlo y lo golpeó con otro puño. En medio del aterrador rugido de un martillo de acero de 10,000 toneladas golpeando una placa de hierro, el cuerpo de Apocalipsis voló una y otra vez con una niebla blanca de explosión sónica, y hubo algunas heridas en su cuerpo que incluso su autocuración no pudo reparar rápidamente. Sin saberlo, cuando Apocalipsis fue volado nuevamente, un nuevo continente ya estaba a la vista. Apocalipsis obligó al escudo púrpura muy inestable a teletransportarse e instantáneamente se trasladó a la Tierra. Mirando hacia la caótica ciudad portuaria que se encontraba debajo, el rostro gris de Apocalipsis mostró una sonrisa de éxtasis. Mortales débiles. Ofrezcan su fuerza a sus dioses. Apocalipsis de repente abrió las manos en el aire. En San Francisco, la gente estaba limpiando las casas y edificios dañados en el anterior disturbio geomagnético, así como algunos coches y otras cosas que se perdieron como resultado. Afortunadamente, la perturbación geomagnética no duró mucho y no provocó desastres a gran escala, como tsunamis. Algunas personas desafortunadas simplemente perdieron sus automóviles y otras vieron sus casas destrozadas por automóviles u otros objetos metálicos que cayeron del cielo. Sin embargo, justo cuando la gente estaba limpiando el desastre y regocijándose porque el desastre había pasado, alguien de repente levantó el brazo y descubrió que todo el vello de su brazo se erizó. ¿Qué pasa? Bob, ¿te sientes entumecido? Le preguntó un hombre a su compañero un poco incómodo, pero cuando se dio la vuelta, descubrió que el cabello de su compañero había comenzado a flotar, como el efecto de la electricidad estática causado por frotar la ropa locamente. Bob. Gritó, ¿qué te pasa en el pelo? Bob se dio la vuelta, se rascó la cara con la mano y luego presionó el cabello flotante con la mano. Tengo la cara entumecida, joe, ¿pasa algo de nuevo? Tan pronto como Bob terminó de hablar, escuchó una explosión retumbante en la distancia, seguida de relámpagos que se elevaban desde el suelo y convergían hacia el cielo. ¿Qué pasó? Los dos hombres que estaban recogiendo la basura frente a la casa se miraron y rápidamente corrieron hacia la casa. Bob sacó un telescopio y entrecerró los ojos. Parece haber una persona en el cielo, pero no estoy seguro de haberla visto mal. La luz eléctrica es demasiado fuerte y afecta mi observación, ah, lo vi, de hecho hay una persona. ¿Esa persona está liberando corriente eléctrica? Mutante. El amigo de Bob maldijo. Esos bastardos mutantes otra vez. Maldita sea. La voz en mi cabeza antes y los extraños desastres que siguieron fueron causados por esos bastardos mutantes. ¿Qué quieren hacer ahora? Por favor dame flores. Vamos, joe, supongo que estás ansioso por conseguir esa poderosa habilidad, para no tener que ir a trabajar y ver la cara apestosa de tu jefe, y poder hacer lo que quieras. Si no tienes dinero, simplemente roba. Bob miró con cierta envidia la figura que flotaba en el cielo distante a través del telescopio, sin estar seguro de si estaba absorbiendo o creando rayos. Dios. Maldita sea, este tipo de poder es realmente envidiable. ¡Guau! Bob exclamó de repente. ¿Qué pasó? Déjame ver. Joé extendió la mano y tomó el telescopio de Bob, pero cuando miró, solo vio la corriente eléctrica que desaparecía. Bob se encogió de hombros. El hombre desapareció de repente, como si una sombra negra destellara y lo arrojara lejos, pero no lo vi con claridad, la velocidad era demasiado rápida. ¡Cero, cero, ja! ¿Dos monstruos están peleando? Todos merecen morir. Que Dios los bendiga y mueran juntos. Joé maldijo amargamente. Hermano, tu señor también es un mutante, él personalmente lo admitió, Bob rió extrañamente. Dos ese tipo debe ser falso. ¿Cómo puede el señor ser un mutante tan feo? La Biblia no dice que el rostro del señor sea gris azulado. Eso significa que si tu señor es un mutante guapo, estás dispuesto a aceptarlo, ¿verdad? Cállate Bob. Bien bien, la escena vuelve a Anlan. La persecución entre él y Apocalipsis aún continúa, pero en el momento en que absorbe el poder de toda la ciudad de San Francisco, Apocalipsis, cuya energía se ha restaurado un poco, se ha vuelto arrogante nuevamente. No puedes derrotarme. Superman. Incluso si esa chica vuelve, no le tendré miedo, Apocalipsis volaba mientras amenazaba. Mis reservas de energía están por todas partes aquí. Te mataré cuando me recupere por completo. Entonces encontraré a mi caballero traidor y a esa chica y los mataré también. No dejaré que nadie que tenga algo que ver contigo se vaya. Todos deben morir. Capítulo 86 No tendrás esta oportunidad. Anlan lo persiguió. Esta vez, no golpeó a Apocalipsis lejos de un solo golpe, sino que luchó contra él en combate cuerpo a cuerpo, sosteniendo el hombro de Apocalipsis con una mano y golpeándolo con la otra. Lo más importante es que logró restringir con éxito la teletransportación de Apocalipsis en un combate tan cuerpo a cuerpo. Incapaz de sacudirse de encima a Anlan, Apocalipsis intentó teletransportarse nuevamente, pero el escudo de luz lavanda atrapó a Anlan que lo estaba sujetando, lo que fue casi un desperdicio de energía. Cuando Apocalipsis le faltaba energía y no podía ejercer toda su fuerza, Anlan se aprovechó de él en combate cuerpo a cuerpo, y la diferencia de habilidades entre los dos bandos se resolvió fácilmente con la ventaja absoluta de fuerza, lo que puso a Apocalipsis en un dilema. No puedes seguir sujetándome así. Apocalipsis, que había sido golpeado severamente por Anlan en la cara con varias marcas de puño 960, dijo enojado y sarcástico. Cada ciudad aquí es mi punto de suministro de energía. Mi energía está en todas partes aquí. No puedes restringirme por mucho tiempo. Dije que no tendrás ninguna oportunidad. Anlan ejerció fuerza de repente y trazó un arco con Apocalipsis, volando alto hacia el cielo. Aunque Apocalipsis luchaba constantemente por volar al suelo para absorber la energía de la ciudad, todavía no pudo resistir el poder de Anlan, y fue llevado para dibujar un arco en el aire, y luego aceleró para volar del cielo. Mientras los dos seguían elevándose a través de las nubes, ya podían ver que el horizonte se había convertido en un arco curvo. El aire enrarecido y la reducción de la resistencia del aire hicieron que la velocidad de Anlan y Apocalipsis fuera cada vez más rápida, alcanzando fácilmente más de 100 veces la velocidad del sonido. Pronto, los dos se separaron de la gravedad de la Tierra y sus cuerpos brillaban con fuego mientras continuaban elevándose en el vapor de agua, incluso un satélite pasó junto a ellos. Después de volar un rato en el espacio, se pueden ver misiles dispersos flotando en el espacio exterior. Son los que se desecharon después de que Apocalipsis manipulara los misiles y las bombas nucleares de varios países para lanzarlos. Al ver los misiles cargados con ojivas nucleares, Apocalipsis, quien fue agarrado por Anlan por detrás y estrangulado por el cuello, de repente mostró una extraña sonrisa en su rostro con las venas palpitando. Al segundo siguiente, cuando los dos pasaron la posición más cercana al grupo de misiles, el espacio oscuro fue repentinamente iluminado por la infinita luz blanca de la guerra de alianzas. Las bombas nucleares abandonadas en un radio de decenas de millas se activaron al mismo tiempo y explotaron. Era como si mil soles brillaran al mismo tiempo y emitieran una luz intensa e infinita. Después de que irradió la primera y más deslumbrante luz, docenas de bolas de fuego doradas se expandieron lentamente en el oscuro cielo estrellado, e incluso se integraron entre sí. No era una gran distancia, pero el poder de decenas de bombas nucleares explotando al mismo tiempo hizo que el cerebro de Anlan perdiera el conocimiento por un momento. Pero Apocalipsis, cuya garganta estaba bloqueada por él, estaba bañado en llamas interminables, absorbiendo energía frenéticamente y luchando por liberarse de los brazos de Anlan. Después de la explosión, las bombas nucleares de diferentes equivalentes formaron bolas de fuego gigantes con un diámetro máximo de más de 10 kilómetros, y bolas de fuego más pequeñas también tenían un diámetro de 2 o 3 kilómetros. Estas enormes bolas de fuego que estaban casi conectadas entre sí rápidamente se atenuaron y encogieron bajo la absorción de energía de Apocalipsis, y la energía térmica que contenían se extrajo rápidamente y se convirtió en el propio poder de Apocalipsis. Sin embargo, incluso si Anlan estuviera en un breve estado de inconsciencia, no podría liberarse del brazo de Anlan que estaba fijado a él como acero. Sólo pudo cambiar la forma de su cuerpo para salir de la situación desfavorable de enfrentar a Anlan, y luego comenzó a bombardear a Anlan. La mitad de Estados Unidos vio la impactante escena de decenas de bombas nucleares explotando al mismo tiempo ese día. En las calles de Xinjiang, el disturbio geomagnético causó daños considerables a la metrópoli. Un pequeño número de edificios altos se derrumbó y las calles estaban llenas de gente llorando porque habían perdido sus casas y había personas heridas en desastres anteriores. Una niña enmascarada que vestía un traje de batalla blanco, rosa y negro, una capucha blanca en la cabeza y sostenía una telaraña que flotaba entre edificios altos, estaba ayudando con entusiasmo a las personas que resultaron heridas accidentalmente o atrapadas bajo los edificios derrumbados en el desastre. Aunque no todas las personas que rescató le estarían agradecidas durante el proceso de rescate, y algunos incluso la maldijeron brutalmente porque actuaba como un mutante, obviamente no tenía intención de darse por vencida y todavía estaba tratando de salvar a las personas en problemas una por una. Una vez más, usó sus delgados brazos para abrir el pesado piso roto, rescató a dos niños y a una mujer con un brazo roto, y observó a la mujer que sostenía a los dos niños en una mano y lloraba para agradecerle. Spider-Gale inclinó la cabeza, extendió la mano y tocó las cabezas de los dos niños, y luego se preparó para correr hacia la siguiente persona que necesitaba ayuda. De repente, el cielo se iluminó. La fuerte luz blanca no pudo ser bloqueada ni siquiera por las pesadas nupes de plomo sobre Xinjiang. Luego, la luz blanca se debilitó gradualmente y un espeso color rojo dorado atravesó las nubes, como si las nupes estuvieran ardiendo. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. Inumerables personas que suspiraban por el desastre geomagnético anterior miraron con curiosidad las maravillas cambiantes en el cielo, preguntándose qué sucedió de nuevo y si hoy sería otro duro golpe para sus corazones ya heridos. Spider-Gale lo pensó y rápidamente lanzó una telaraña de los webshoters en su muñeca, tirando de su cuerpo para ondular hacia el edificio Stark, que era de alta calidad y estaba intacto en el desastre geomagnético anterior. Luego llegó rápidamente a la cima del edificio a lo largo de la pared de cristal casi recta. Punto 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 de repente, el teléfono de Spider-Gale sonó. Hizo una pausa, sacó un pequeño teléfono móvil de sus brazos, se quitó la capucha, luego se quitó el casco, apagó el micro cambiador de voz que había en el interior y contestó el teléfono. ¿Mami? ¿Qué te pasa? El corto cabello dorado de la niña revoloteó y su delicado rostro mostraba un rastro de culpa. Gracias a Dios, finalmente llegó el teléfono. Gwen, ¿estás bien? ¿Dónde estás ahora? Una suave voz femenina mezclada con preocupación vino del teléfono. 2-5-2-Mami, yo estoy en casa de mi compañera, aquí estamos a salvo y pero mi compañera acaba de lesionarse, tengo que cuidarla por un tiempo. Susurró la niña. ¿Estás bien, Gwen? La voz en el teléfono se volvió ansiosa. Está bien, estoy bien, no estoy herido, pero puede que tenga que quedarme un tiempo antes de poder regresar. La niña dijo cuidadosamente una mentira piadosa. Es bueno que estés bien. Ahora afuera está todo hecho un desastre. No debes salir. Quédate en casa. Dime tu dirección y le pediré a tu papá que te recoja cuando salga del trabajo por la tarde. Los ojos de la niña se abrieron inconscientemente y rápidamente se negó. No, mami. Hoy pasó algo muy grave. Mi papá definitivamente trabajará horas extra esta noche. Tomaré un taxi de regreso más tarde. No te preocupes por mi seguridad. Capítulo 87 Después de intentar apaciguar a su madre, Gwen colgó el teléfono y miró al cielo. El edificio Stark es uno de los edificios más altos de Xinxian, y las nupes sobre él son relativamente delgadas, por lo que la niña vio las grandes bolas de fuego floreciendo detrás de las nubes, cada vez más alto en el cielo. El diámetro máximo de las bolas de fuego formadas por la explosión nuclear es de más de 10 kilómetros, y las bolas de fuego pequeñas también tienen dos o tres kilómetros. La escena de decenas de bombas nucleares explotando juntas todavía es claramente visible incluso a cientos de kilómetros de distancia. Incluso si está parada en un edificio de gran altura en la superficie, que está muy lejos de ese espacio, los finos pelos del cuello de Gwen todavía se erizan, y está asustada por el poder de esta gran explosión nuclear. ¿Qué pasó? ¿La bomba nuclear que fue controlada y lanzada por el mutante que se hacía llamar Apocalipsis explotó con algún problema, o sucedió algo más? Gwen levantó la vista y se quedó mirando por un momento, se puso nuevamente la cubierta de la cabeza y la capucha y se preparó para irse. Después de descubrir lo que sucedió en el cielo, quiso dedicar más energía a salvar a otras víctimas. Después de ordenar su equipo, Gwen saltó ligeramente desde lo alto del edificio Stark. La escena cambió a una sala llena de tecnología. Tony Stark se sentó frente a un proyector, mirando la pantalla de vigilancia de la azotea proyectada por el proyector, y luego apagó el proyector con el control remoto. ¿Qué pasó con este mundo? La serie de eventos que sucedieron en los últimos días me hicieron sentir un poco confundido sobre el mundo actual. Tony Stark se quejó con el anciano de pelo blanco que estaba a su lado. Harbis, ¿crees que no puedo seguir el ritmo de los tiempos? El anciano de pelo blanco, que parecía tener unos 70 años, pero estaba de buen humor y todavía tenía los ojos brillantes, sonrió y dijo. Tony, tu mente es mucho más inteligente que la de la mayoría de las personas y no es peor que la de tu padre. No es que no sea peor que él, sino que soy mejor que él. Tony Stark se encogió de hombros y Harbis sonrió sin decirle una palabra. A Tony no le importaba. Se levantó y caminó hacia la ventana francesa para mirar la ciudad de Xinjiang debajo. En algunos lugares incluso se fumaba. Pudo ver algunos escombros de edificios derrumbados. El mundo parece estar cambiando. Cada vez hay más mutantes. Parece que debería hacer algo para protegerme, para no morir de repente en las consecuencias de una batalla desconocida algún día. Creo que la armadura de alta tecnología que imaginaste antes, que es un paso más allá sobre la base del exoesqueleto, es muy buena. Puedes intentar mejorarlo. No debería ser un gran problema para ti. ¿Armadura? Sugirió Harbis. Tony Stark frunció el ceño y dijo. He pensado en esto, pero ¿qué pasa si me encuentro con un mutante como magneto que puede controlar el metal? No dejes que la armadura se convierta en un ataúd de hierro para entonces, este problema en realidad se puede resolver desmagnetizando o equipando la armadura con un generador de campo de fuerza que pueda aislar la fuerza magnética para evitar ser el objetivo de mutantes como magneto que han dominado las superhabilidades electromagnéticas. Tony Stark arqueó las cejas. Eso tiene sentido. Pero ahora no es el momento de discutir esto. Las explosiones nucleares en la atmósfera me dan un mal presentimiento. Será mejor que nos vayamos de aquí y busquemos un lugar lo suficientemente seguro para evitar los peligros que puede surgir a continuación. Conozco un buen lugar, Rose Hill, Tennessee. Debido a la tensión en las relaciones internacionales, tu padre construyó allí especialmente una instalación de defensa nuclear, que también se puede llamar refugio del fin del mundo. Jarvis sonrió y dijo. Si tomas un avión ahora, el viaje es un poco largo y puede ser peligroso. Comuníquese con Hank Pym, o el anciano de la familia Osborne. Los ricos que temen a la muerte deben tener bases similares. Si sus bases están más cerca de aquí, podemos quedarnos allí primero. Creo que no me rechazarán. Jarvis pensó un momento. Está bien, entonces contáctalos primero. Haré una copia de seguridad de la información importante y bajaré pronto. Está bien, te espero en el helipuerto. Tony Stark subió al ascensor especial y luego llegó al helipuerto superior. Ya había tres personas esperando allí, incluido su conductor API, su asistente Pepper Pops y un piloto responsable de volar el helicóptero. En medio del helipuerto, detrás de las tres personas, había un helicóptero grande que obviamente fue modificado con tecnología negra. Pero en el momento en que vio a Pepper, Tony obviamente se quedó atónito por un momento y luego bromeó. Vaya, Pepper, cuando te vi esta mañana, tú, ¿te tomaste el tiempo para tenerte el cabello? Señaló el cabello rojo sangre de Pepper y dijo. Pero este color combina muy bien con tu nombre. Por cierto, ¿quieres cambiarte el nombre? ¿Llamarlo simplemente Brad Red Pepper Pops? ¿Pimiento rojo sangre, qué te parece este nombre? Pepper no respondió a las burlas de Tony, y su expresión era un poco ansiosa e irritable. Tony, yo, me convertí en un mutante. Tony Stark quedó atónito y luego dijo con calma. ¿En serio? ¿Qué habilidad despertaste? ¿Hiciste pimientos? ¿O tu cabello cambió de color? Tony, ahora estoy confundido. A Pepper no le gustó el cinismo de Tony. Su cabello ondeaba en mechones, y su pelo rojo sangre estaba dividido en nueve mechones. Una fuerte llama anaranjada se elevó de su cuerpo. No bromes. 480 o cock. Deja de bromear, Tony sintió el aliento salvaje y animal que venía hacia él, su rostro se puso un poco pálido y rápidamente la consoló. Pepper, no creo que sea gran cosa. Mira lo que está pasando afuera. No es malo tener un fuerte poder para protegerse. Las palabras de Tony hicieron que la ferocidad de Pepper disminuyera un poco, y las llamas anaranjadas de su cuerpo se retrajeron lentamente hacia su cuerpo. Pero, Mutant siempre ha sido, no aceptado por el mundo exterior, estoy un poco preocupado. ¿Qué te preocupa? Tony arqueó las cejas. ¿Te preocupa que te odio porque te convertiste en un mutante? ¿O te preocupan los chismes de otras personas? Pepper, eres mi asistente más importante, todavía quiero entregarte a Stark, ¿cómo puedo atraparte? Tony extendió las manos y luego dijo con tono dominante. En cuanto a los pensamientos de los forasteros, ¿son importantes? Eres mi persona, ¿quién se atreve a decir algo sobre tu identidad? Si te encuentras con este tipo de cosas, dime, dejaré que mi abogado lo demande y lo lleve a la cárcel. Tony, la arrogancia de Pepper desapareció por completo, e incluso el cabello flotante volvió a caer. Mirar a los ojos de Tony era tan suave como el agua, y no había rastro de su comportamiento violento en ese momento. Capítulo 88 Subamos al avión primero. Happy sugirió. Vamos, Pepper. Revisaré tu estado físico con atención después de este incidente. Tony le hizo un gesto a Pepper. Sin embargo, Pepper inconscientemente abrió los ojos y miró al cielo detrás de Tony. ¿Qué ocurre? Tony giró la cabeza inconscientemente y descubrió que una serie de bolas de fuego atravesaron la atmósfera desde gran altura y cayeron hacia abajo, y la dirección de la caída fue Xingxian. Las gafas de alta tecnología que llevaba Tony ampliaron inmediatamente la imagen, permitiéndole ver vagamente dos figuras enredadas en el centro de una bola de fuego, aparentemente atacándose entre sí. Esto no se ve bien. El rostro de Tony cambió y gritó. Sube al avión. Varias personas se apresuraron a actuar. Después de que el piloto subió al avión, rápidamente presionó varios botones y el rotor del helicóptero comenzó a girar. Pepper y Happy entraron a la cabaña, y solo Tony permaneció afuera. Tony, sube. Gritó Pepper. Muy pronto. Respondió Tony, y luego presionó el microtalki detrás de sus ojos. Harviss, no empaques esas cosas, ven a la plataforma de inmediato debemos irnos de inmediato. Pronto sonó la voz optimista de Harviss en el walkie-talkie. Espera un momento, estaré allí pronto. Los datos almacenados aquí son todos valiosos. Será muy problemático si se pierden sin una copia de seguridad. Dame un minuto y lo haré de inmediato, no hay tiempo. Entrégame esos datos. Tu seguridad es lo más importante. Escúchame, Harviss. Gritó Tony con impaciencia. Está bien, está bien, iré ahora mismo, auge. Mientras los dos hablaban, los escombros que habían quemado la atmósfera rugieron a través del cielo en llamas y se estrellaron contra el océano distante. Las enormes olas visibles a simple vista formaron un tsunami que se precipitó hacia Shinshian. Pero el tsunami acababa de formarse, y las dos imágenes residuales que surgieron del mar chocaron nuevamente, y los ardientes rayos rojo-dorado y la gruesa columna de luz púrpura chocaron, causando una onda de choque aterradora, haciendo que los edificios de la ciudad colapsaran primero. Date prisa. Corre más rápido. Viejo. Tony miró con ojos atónitos los edificios de la ciudad convertidos en ruinas y urgió frenéticamente a combis. De repente, una columna de luz violeta se esparció oblicuamente desde la distancia hacia el cielo y luego la atravesó. Los edificios más altos de Shinshian sufrieron un golpe devastador. Barridos por la columna de luz, provocaron una explosión aterradora y comenzaron a derrumbarse lentamente. Tony tropezó y cayó a un lado incontrolablemente, con una mirada de miedo en sus ojos. El edificio industrial Stark bajo sus pies también fue barrido por el rayo púrpura desde la cintura, y la mitad superior comenzó a inclinarse y colapsar. Tony. Señor Stark. Pepper y Happy gritaron y el helicóptero abandonó lentamente la platía. El piloto sudaba y trataba de controlar el helicóptero para evitar los bordes del edificio barridos por el edificio inclinado. Tony, que no abordó el avión, fue arrojado y cayó en un rincón, y estuvo a punto de caer con el edificio derrumbado. Tony. En ese momento, el largo cabello estimulado en la cabeza de Pepper se convirtió en nueve mechones y flotó nuevamente, con llamas anaranjadas elevándose de su cuerpo. Saltó de la cabina con fuerza y corrió hacia Tony. Los cambios de Pepper esta vez fueron más obvios. Sus ojos se convirtieron en las pupilas de bestia, sus dientes caninos en su boca abierta se volvieron afilados y gruesos, e incluso las uñas de sus manos se volvieron afiladas y curvas. El aura creciente en su cuerpo formó vagamente la figura de un zorro con nueve colas. Después de saltar de la cabaña y aterrizar en la parte superior del edificio Stark inclinado, Pepper usó sus manos y pies para correr al lado de Tony, bloqueando los escombros que caían para él, y luego lo agarró y lo arrojó detrás de ella. Después de que Pepper rescató a Tony, una vez más aterrizó sobre sus manos y pies y corrió salvajemente en la parte superior del edificio inclinado. Finalmente, saltó en el lugar más cercano al helicóptero, cargando a Tony en su espalda y recorriendo una distancia de más de diez metros en el aire, y saltó con precisión a la puerta abierta del helicóptero. Después de entrar al avión, la anomalía de Pepper desapareció lentamente. Rápidamente bajó a Tony de su espalda, y Api, que estaba lleno de miedo en su rostro, también echó una mano y recostó a Tony, que estaba sangrando por la cabeza, en la espaciosa cabina. La caída obviamente no fue leve y la conciencia de Tony estaba un poco confusa, pero aún así sacudió la cabeza y se sentó lentamente, luego miró la mitad superior del edificio Stark inclinado que se derrumbó con un rugido y aplastó la mitad inferior. Al final, toda la enorme superficie del edificio desapareció en una nube de polvo. Después de un largo silencio, Tony extendió la mano y presionó el microintercomunicador junto a su oreja. «Harvis, ¿sigues ahí?». Pero se hizo el silencio en el intercomunicador, ningún sonido. Tony frunció los labios con fuerza y un brillo apareció en sus ojos. El helicóptero se balanceó suavemente y voló hacia el interior. Había silencio en la cabina y los rostros de Happy y Peter también estaban sombríos. Tony giró la cabeza, evitando la mano de Peter que limpió la sangre de su cabeza, y luego se puso de pie en silencio, mirando a través de la puerta de la cabina abierta las ruinas que se alejaban gradualmente del edificio Stark, y el odio lentamente aumentó en su rostro. Al momento siguiente la imagen saltó. En las enormes cantidades de ruinas, la batalla de Anlan y Apocalipsis también llegó a la etapa final. Anlan pasó un brazo alrededor del frente de Apocalipsis y apretó su cuello con fuerza, haciendo que el rayo de luz púrpura de la boca de Apocalipsis se debilitara gradualmente, controlándolo en su lugar, sin importar cuánto lo intentaran las manos de Apocalipsis, no podía sacudir el brazo que estaba echado. En acero. En ese momento, Anlan, el bueno, tenía los ojos rojos y una profunda sensación de remordimiento en su rostro. Apretó el cuello de Apocalipsis y rugió. Mira lo que has hecho. ¿Cuántas personas perdieron la vida por tu egoísmo? Eso es, su honor, Apocalipsis pronunció una voz desde su boca con dificultad. No entiendo, eres tan poderoso y tienes habilidades extraordinarias, ¿por qué tienes que asociarte con esos mortales? Obviamente pueden convertirse en los dioses del nuevo mundo. Junto a mí, dominan el destino del mundo entero, ahora ya no es tu momento, en Sabanur. Anlan, estaba furioso. El destino de la humanidad y el destino de este mundo no deberían ser decididos por ti, un dios falso. Deberías ser castigado por tus acciones. Te enviaré personalmente a la corte de justicia. Serás juzgado por toda la humanidad. Capítulo 89 Está usted equivocado. Nadie en este mundo puede juzgarme. Esos mortales no están calificados para juzgar a un dios que los domina. Apocalipsis rugió enojado. Me estás humillando. Tú también te estás humillando. ¿No te gusta proteger a estos mortales? Bueno, los mataré para mostrártelo. No puedes detenerme. Chico. Los ojos de Apocalipsis se iluminaron con una luz blanca. Ya no intentó resistirse al brazo de Anlan. En cambio, liberó energía poderosa de la superficie de su cuerpo, convirtiéndola en una llama ardiente que se extendió en todas direcciones. Todas las ruinas quedaron completamente incendiadas e incluso se extendieron a más lugares. Anlan, enojado, aumentó la fuerza de sus brazos. Detente. No me obligues, en Sabanur. Jeje, jeje, veo a través de ti, muchacho. De repente, Apocalipsis se rió con fuerza y dijo palabra por palabra. No puedes evitar que mate gente. Pero no tienes el coraje de matarme, eres un cobarde inútil. Los brazos de Anlan se apretaron un poco más, el rostro de Apocalipsis palpitaba con venas, pero aún tenía una sonrisa burlona en su rostro. Estás enojado por vergüenza, ¿qué piensas? Ven y mátame. Ja 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 ja, qué broma, fui derrotado por un perdedor que ni siquiera se atreve a matar gente, la sonrisa en el rostro de Apocalipsis desapareció de repente, como si la vida hubiera perdido interés en un instante. Luego, su expresión se volvió loca poco a poco y comenzó a usar toda su fuerza. Incontables llamas, tormentas y truenos estallaron de él, barriendo en todas direcciones. Vamos, mátame. Eres más fuerte que yo. Más potencial. Pisa mis huesos y conviértete en el nuevo dios de este mundo. A partir de ahora, el destino de este mundo seguirá tu voluntad. Nunca quiero matar a nadie. No me interesa convertirme en un supuesto dios. No quiero controlar el destino del mundo. Anlan rugió con los ojos rojos. Detén tu comportamiento. Apocalipsis se rió. No seas ingenduo, no importa cuándo, las reglas del mundo las hacen los fuertes. Nadie en este mundo puede juzgarme. Toma una decisión, de lo contrario todos en esta ciudad serán asesinados por mí pronto. Entonces todos serán asesinados por ti. Es sólo por tu cobardía. Es porque no te atreves a matarme que murieron. Mientras hablaba, la tormenta de energía, las llamas y los truenos en el cuerpo de Apocalipsis se extendieron cada vez más violentamente, y los innumerables gritos en toda la ciudad se hicieron más claros en los oídos de Anlan. Finalmente, los brazos temblorosos de Anlan se retorcieron con fuerza. Con un chasquido seco, el cuello de Apocalipsis se rompió instantáneamente y su cabeza giró hacia atrás. Al momento siguiente, en la extraña sonrisa de Apocalipsis, los ojos de Anlan de repente se volvieron escarlata, y los rayos de emisión de calor ardiente penetraron directamente en los ojos de Apocalipsis y se vertieron en su cerebro. Después de un tiempo, la tormenta, los truenos y el fuego que asolaban la ciudad finalmente amainaron. Anlan aflojó los brazos y el cuerpo sin vida de Apocalipsis cayó suavemente al suelo, mientras Anlan miraba la ciudad devastada con lágrimas en los ojos y se quedó sin palabras durante mucho tiempo. La narración perdida hace mucho tiempo del observador sonó. Anlan una vez le prometió a Marta que usaría su poder para salvar vidas en lugar de quitarlas. Anlan, quien mató a Apocalipsis, cayó en un dolor y una pérdida sin precedentes porque rompió su juramento, su educación desde pequeño le hizo creer firmemente que nadie tiene derecho a quitar la vida a otras personas excepto la ley. Incluso si es una mala persona, debería ser juzgado por la ley en lugar de ser linchado. El conflicto entre la cruel realidad y la persistencia de su corazón lo hicieron incapaz de aceptar que se convirtió en un asesino que quitó la vida a otros. Afortunadamente, todavía contaba con la compañía de sus compañeros de colegio y la guía de sus profesores, lo que poco a poco le ayudó a salir de la depresión y del sentimiento de culpa. Luego, comenzó a usar su habilidad, corriendo alrededor del mundo día y noche para salvar a aquellos que sufren desgracias y desastres. Desde la pérdida inicial y la culpa propia hasta la renovada emoción de salvar a las víctimas, Anlan apareció en una escena de desastre tras otra ayudando a las víctimas a escapar. Y en cada imagen, la vigilancia y la resistencia en los rostros de muchas personas rescatadas se fueron transformando poco a poco en apoyo y gratitud hacia él. En una imagen, Anlan, que acababa de rescatar a un grupo de personas de las armas de los secuestradores, ató a los bandidos y los arrojó al suelo esperando que la policía se ocupara de ellos, fue detenido por Wanda cuando estaba a punto de huir. Detente y descansa un rato, aunque sea una siesta, no has descansado en un mes. Lan. Anlan sonrió. Solo necesitó hacer brillar el sol para tener energía ilimitada, y solo necesitó gastar un poco de energía para salvar la vida de una o varias personas. No quiero causar que muchas personas inocentes mueran por mi pereza, no puede ser así para siempre. No puedes salvar a todos. Dijo Wanda enojada y angustiada. Siempre tomas a los demás tan en serio, pero nunca te consideras a ti misma. Anlan guardó silencio por un momento, luego sonrió amargamente. Bajo el sol brillante, puedo hacer casi cualquier cosa, así que cada tragedia que sucede en este mundo, creo que es mi culpa, porque tengo la capacidad de prevenirla. Que sucedan. En el momento en que la voz cayó, Anlan inclinó suavemente la cabeza, su rostro cambió levemente y luego voló hacia el cielo y desapareció en la distancia a una velocidad muy rápida, mientras Wanda cerraba los ojos con una expresión complicada. Luego volvió a sonar la narración del observador. Cuando el desastre causado por Apocalipsis disminuyó gradualmente, Superman no dejó de ayudar a los demás. Aún así viajó por todo el mundo para ayudar a los necesitados. Su capacidad siguió aumentando durante el proceso. Su visión podía ver cada movimiento de la vida en otros planetas a decenas de años luz de distancia. Podía ver a través de la mayor parte de la materia de la Tierra y del universo. Su audición también aumentó hasta el punto en que podía ignorar la velocidad de propagación del sonido y escuchar todos los sonidos de la Tierra al mismo tiempo. Su velocidad también se hizo más rápida, lo que le permitió siempre correr a cualquier lugar que llamara su nombre y necesitara su ayuda a la mayor velocidad. Cuando las personas se encuentran en peligro y necesitan ayuda, pueden obtener una respuesta y ayuda rápidamente simplemente gritando el nombre de Superman. La gente entonces distingue a Anlan de otros mutantes, todos en la Tierra se dan cuenta de que ha aparecido un nuevo Dios. Él no es un sustento espiritual ilusorio, ni es un Dios frío e indiferente que vive en el cielo y no responde a las oraciones de los creyentes como se describe en las leyendas. Es un Dios humano que puede aparecer en cualquier rincón del mundo en cualquier momento, responder a cada oración y salvar a las personas del peligro. Capítulo 90 Dios en la Tierra, qué título tan hermoso. En lo alto del edificio Stark, Tony Stark, con una armadura, miró a Pepper Pox a su lado. Pepper, ¿qué piensas? Recuerdo que cuando me resistía una bomba nuclear en el vídeo, algunas personas dijeron que yo era un mortal que estaba a la par de los dioses. ¿Es eso un poco más alto que el nivel de este dios en la Tierra? Tony acababa de llegar corriendo. Originalmente estaba viendo el vídeo en su villa en la costa oeste hoy, pero cuando el vídeo mostró a Pepper Pox despertando como mutante y arriesgando su vida para salvarlo en el avión en un momento crítico, se puso su armadura y voló sin decirle una palabra. Creo, Pepper miró al cielo y dijo con una mirada extraña. Superman es muy guapo, pero, parece demasiado amable, no le tengo miedo a mí en términos de belleza. Tony enfatizó primero y luego se quejó. Eso no es lo que la amabilidad puede describir, es completamente bondadoso. Es demasiado decir que es un cobarde, pero es demasiado débil cuando se enfrenta al enemigo. No sé en qué está pensando. Enfrentándose a un monstruo como Apocalipsis que ha causado innumerables desastres y tragedias y ha matado a innumerables personas, Superman en realidad quiere atraparlo y llevarlo a juicio. Ni siquiera piensa en quién se atreve a servir como juez para juzgar a Apocalipsis. Apocalipsis liberará un poco de energía en ese momento, o incluso simplemente pisoteará sus pies, y el juez, el jurado e incluso todo el tribunal desaparecerán en un instante. Para ese tipo de tipo cruel, golpearlo hasta la muerte en el acto es la única solución. No se aplica en absoluto a la ley actual. En este punto, Tony sonrió, su tono se calmó mucho y dijo en broma. Sin embargo, Superman, una persona tan respetuosa de las reglas y de la ley es probablemente una bendición para todos los países de ese mundo. Chilly asintió. De hecho, Superman que sigue las reglas es mucho más fácil de tratar que Apocalipsis que no sigue las reglas. Supongo que habrá muchos problemas para este Superman Anlan en el futuro. Porque hay un dicho en oriente que dice que un caballero puede ser engañado con un truco, y también hay un dicho que dice que un buen hombre puede ser engañado, y un buen caballo puede ser montado. Dijo Tony en broma. Little Peter continuó. Si su carácter no cambia, supongo que Estados Unidos definitivamente será el primero en causarle problemas. Los funcionarios de nuestro país son demasiado buenos aprovechándose de él. Tony asintió con la cabeza. Sí, para ser honesto, no tenía muy buena opinión del Superman Anlan en este vídeo, porque la amabilidad que mostró llegó incluso al punto de la paranoia y la pedantería. Si una persona con ese carácter es una persona común, será golpeada en la sociedad y al final reconocerá la realidad y cambiará su carácter o abandonará este mundo sucio después de la desesperación. Y el Superman Anlan del vídeo, su actuación sólo le traerá más miradas maliciosas y espionaje, así como tentaciones repetidas. Demasiadas personas querrán controlarlo o usarlo, e incluso intentarán matarlo por celos u otras razones. De todos modos, Superman no mata gente, así que algunas cosas no son peligrosas en absoluto. Incluso si el asunto se expone, lo máximo que puede hacer es ir a la cárcel, pero para quien juega con la ley, el riesgo no es proporcional a los posibles beneficios después del éxito. En una base secreta, Valdeck, que vio un vídeo con varios hombres, suspiró. Sería genial si pudiera tener un hombre como Superman, mucho más confiable que, Nick Fury apretó el busca personas del Capitán Marvel en sus brazos. En opinión de Nick Fury, las diversas preocupaciones de Superman en el vídeo no son un problema en absoluto. Si puede unirse a su equipo, puede usar a Superman como tarjeta para pedirle derechos y organización al Consejo de Seguridad Mundial. En ese momento, le daré el poder de hacer cumplir la ley en todo el mundo, una licencia para matar, etc., no hay ningún problema. ¿No cumples la ley, Superman? ¿No crees que solo el fallo de la ley puede privar a una persona de la vida? Entonces te daré este poder directamente a través de la ley. ¿Por qué se necesita una carga psicológica tan pesada para matar a un villano anti-humano como Apocalipsis? A Nick Fury le gusta cada vez más Superman a medida que ve el vídeo, y se siente cada vez más arrepentido. 2. Si Superman realmente me sirve, ¿para qué necesito el busca personas de la Capitana Marvel? Tírenlo al agua en el acto. Dejen que esa mujer ande por ahí en el planeta alienígena, no me importa. Superman, me siento un poco pedante, pero su amabilidad y sentido de la justicia me hacen respetarlo. Dijo la viuda negra Natasha Romanoff. Para ella, no estaba de acuerdo con la forma de hacer las cosas de Superman Anlan y el llamado juramento de no matar, pero esto no le impidió respetar a personas tan amables y justas. ¿Rutina? Ahora internet se está volviendo loco, Aukeye levantó su teléfono móvil, con el que estaban viendo los comentarios en línea con el vídeo. ¿Qué dijeron? Natasha Romanoff era demasiado vaga para mirar el teléfono y le preguntó a Aukeye directamente. Hay cuatro grupos en total, Aukeye dijo con una sonrisa. La mayoría de la gente piensa que la amabilidad de Superman y su juramento de no matar son demasiados. Creen que esos tipos malvados deberían ser asesinados de forma limpia y ordenada, para evitar que vuelvan a causar problemas después de escapar. El segundo grupo es más pequeño en número. Están de acuerdo y apoyan la persistencia de Superman. Creen que no importa cuál sea el delito, un juicio legal es el mejor resultado. Un Superman que respeta las reglas hace que la gente se sienta cómoda. Zero Natasha Romanoff sonrió. Supongo que las personas en este grupo son niños ingenuos que ya han sido golpeados lo suficiente por la sociedad, o intereses creados en altos cargos, o tipos malos con intenciones ocultas, o personas que realmente creen que la ley representa la justicia. Natasha Romanoff meneó la cabeza y se burló. ¡Ja ja! La ley es una norma formulada por la clase dominante para reflejar la voluntad de la clase dominante y mantener el orden dominante. ¿Es la encarnación de la voluntad de la clase dominante? Aprendí esto cuando estaba en la escuela primaria antes de la desintegración del soviético. Phil Phil Coulson se encogió de hombros con una sonrisa que hizo que la gente se sintiera bien y dijo, pero no mucha gente entiende o ha aprendido esto. Más gente cree que la ley se utiliza para mantener la justicia. Aukeye continuó, en cuanto a la tercera facción en internet, se centran en el poder de Superman. No les importan sus pensamientos ni su juramento de no matar, solo les importa la magnitud de los cambios en su poder. Y ellos arroba la cuenta social de Anlan, con la esperanza de que pueda liberar su potencial lo antes posible, y luego convertirse en el Superman mágico supremo, y luego mantener el orden como Superman, en cuanto a la última facción. La expresión de Aukeye era un poco extraña. Creen que fue la debilidad de Superman lo que provocó la muerte a esas personas en Xinjiang en el vídeo, por lo que creen que él debería ser considerado responsable de ello. Pero ahora estas personas están siendo asediadas por los partidarios de las otras tres facciones y los fanáticos de Anlan. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.